Muy bien, muy buenos días. Hoy en la sala especializada daremos continuidad a este seminario que hemos iniciado hace un par de meses sobre el debido proceso en el sistema democrático, en el que hemos tenido la oportunidad de contar con especialistas del ámbito jurídico y que nos han contado el tema del debido proceso a través de diversas aristas desde la perspectiva nacional, la experiencia de los tribunales internacionales, supranacionales, el debido proceso en la Corte Interamericana, el debido proceso en el ámbito sancionador y hoy en la sala especializada tenemos el privilegio de contar con un espléndido académico e investigador, con el doctor José Antonio Caballero Juárez, para dar continuidad a este seminario que estamos además a punto de concluir, el día de mañana concluimos con este seminario, seminario que ha abarcado varias semanas y hemos tratado de abordar desde diversas perspectivas un tema de suma trascendencia para los tribunales y sobre todo para un órgano jurisdiccional en el que en cada caso debe dilucidar si procede la imposición de una sanción o no. El debido proceso es importante para todas las autoridades, no sólo para las autoridades jurisdiccionales, sino para todas las autoridades en general, pero cuando una autoridad jurisdiccional con su fallo puede afectar la esfera de los derechos de las partes y en particular dilucidar sobre la procedencia de una sanción, es importante que la reflexión respecto al debido proceso y todos los elementos vinculados al debido proceso sea mucho más aguda y con mayor precisión. Con este ánimo de generar diálogos con la academia y la jurisdicción, que ha sido la intención de esta sala desde el momento de su fundación, hace dos años, y que es una tarea que hemos hecho permanentemente aquí en este foro. Hoy tenemos a un invitado de lujo, invitado de honor, un académico de muchos años con una experiencia muy consolidada y que además ha abordado diversos temas relacionados con el debido proceso y sobre todo con aspectos vinculados a la investigación en temas del poder judicial y de la jurisdicción en estricto sentido. De tal manera que tenemos un experto en el tema, con una publicación reciente sobre el debido proceso. De tal manera que yo me voy a permitir hacer una presentación breve de nuestro invitado del día de hoy, que es el doctor José Antonio Caballero Juárez, que es maestro por la Universidad de Stanford, es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, como les decía, actualmente es profesor investigador del CIDE, pero también ha ocupado algunos cargos honoríficos, como es el caso de su integración como consejero en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Tiene una vasta experiencia académica y docente y hoy ha aceptado con extraordinaria gentileza participar en este seminario con nosotros. Sin ánimo de hacer un uso excesivo del micrófono, de mi parte yo le cederé el uso de la voz al doctor José Antonio Caballero, que siempre tiene cosas más interesantes que decir que yo. Desde luego. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, magistrado. Gracias por la invitación a todos ustedes, por estar aquí. Alfonso, muchas gracias. Y les cuento, como ya decía el magistrado Cuello, el año pasado publiqué una cosa sobre el proceso comparado. ¿Qué es lo que me interesa? Lo que me interesa es tratar de… Donde estoy centrando ahora la atención de las cosas que hago es en comparar distintas experiencias dentro de los tribunales en términos generales. Entonces, me interesa tanto cómo interpretan, como lo que les sucede. Déjenme ponerles a nivel de anécdota una cosa, que es en lo que estoy trabajando en este momento, pero para darles un contexto. Por ahí de finales, de mediados de los años 90, digamos, la justicia constitucional en América Latina empezó a sufrir una transformación muy importante. Todo el mundo habla de la Corte Colombiana, por ejemplo, la Sala Constitucional Colombiana. Y empezó a hacer cosas muy interesantes. Tuvimos nosotros el inicio de la novena época, en 95, y en Argentina, por ejemplo, empezó este movimiento de una Corte para la Democracia y la Corte se reformó dramáticamente en el 2000. Sin embargo, si hoy en día vemos a los tribunales, en Colombia hubo un escándalo muy importante y había una iniciativa de reforma para modificar la relación del Poder Judicial con otros. Si había problemas de corrupción importantes, algún magistrado de la Corte Constitucional ha sido imputado de varias cuestiones. Entonces, se ve que hay una crisis. En Argentina, la crisis también es muy palpable. Todo el escándalo de la renuncia del ministro Fayt y ahora la integración de la Corte está incompleta. La propuesta de designación de un ministro muy joven fue considerado por el foro argentino complicado. Y aquí en México parece que la Corte ha terminado, digamos, ese periodo de expansión de la novena época y en este momento, al menos yo siento que la Corte está en un periodo, por decirlo menos, de reflexión interna. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estas Cortes que tuvieron un movimiento, digamos, de ascenso muy marcado ahora están empezando, aparentemente, a entrar en un periodo de crisis? ¿Qué sucede con esto? Pero bueno, la lectura comparada nos da esto. Desde el punto de vista jurisprudencial, lo que yo creo que hay, esto no es algo que yo sostenga, hay varios trabajos sobre esto, es que hay un diálogo jurisprudencial permanente entre los tribunales. Hay quien lo hace explícito, hay quien lo hace implícito. Un poco mi chiste es, por ejemplo, en la Corte, depende a qué ponense a vallas, depende qué te van a decir. Te pueden decir cosas del Constitucional Español, por ejemplo, te pueden decir cosas de la Corte de los Estados Unidos, alguien te puede decir del Constitucional Alemán, y a veces hasta depende con qué secretario estés hablando, que te pueden decir distintos. Ahora, la gran diferencia es que hay quien lo cita y hay quien no lo cita. Que este es parte del estilo judicial también. El juez Kennedy de la Corte de los Estados Unidos se metió en un problemón por andar citando a la Corte Europea de Derechos Humanos, en un caso que era contra Texas, ¿no? ¿Cuál? Lawrence Vitejas, ¿no? Ahí se metió en un problemón. Entonces, la moraleja es que no necesariamente cuando se hace la función jurisdiccional es necesario citar. De alguna manera el plagio judicial pudiera tener algún tinte de legitimidad. Fíjense nada más lo interesante que puede significar esto. Porque lo que ustedes van a jalar es la idea, ¿no? La dicta, propiamente dicho. Y en esas condiciones, bueno, pues esto nos puede llevar a algún punto, ¿no? En el tema de debido proceso lo que veo es también esto. Y hoy, en lugar de venirles a recitar algo que ya está publicado, lo que decidí hacer es abrir un poco la sesión para hablar de problemas de debido proceso. Y entonces lo quiero hacer como una sesión un poquito más abierta, opiniones. Traje algunos asuntos polémicos, digamos, de qué implica debido proceso y tratar de discutir esto. Si alguien quiere que trate algún tema en particular, bueno, con todo gusto trato, si me da, ¿no? Pero la idea es hacer como una discusión más abierta en ese sentido. Empiezo con esto. United States versus Salazar. Este es un asunto del segundo circuito de la Corte de los Estados Unidos. Fíjense nada más. Un tal Max Salazar, homónimo del poeta del crucero. ¿Alguien conoce al poeta del crucero? No resisto la anécdota. Es Max Salazar primero, el poeta del crucero, aunque le duela al mundo entero. A un tipo que vi en Mérida, decían que era el peluquero del Hotel Mérida, y que tiene rimas muy interesantes, porque rompe… Este es lo más folclórico, pero bueno, una de sus clásicas es A mi general Cabrera, por su triunfo, le dieron un fo, nógrafo de primera. Y hacia las rimas, arriba de unos arboles están unos pájaros, lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábados. Un tipo muy ingenioso, ¿no? Pero también se llamaba Max Salazar. Pero aquí nuestro Max Salazar era cartero. Y Max Salazar era un tipo particularmente inteligente. Y entonces sus compañeros carteros le decían, oye maestro, ¿por qué no te rifas y presentas mi examen de servicio profesional? Y Max le decía, con todo gusto, dame 100 dólares y con todo gusto presento tu examen. Y así se aventó 10. Hasta que me pescaron a mi Max. Mala suerte mi Max. Y entonces va el supervisor, digamos, del servicio profesional, del servicio postal de los Estados Unidos y dice, con la novedad de que tenemos evidencia de que tú has estado presentando exámenes a nombre de personas que no eres tú. Y bueno, pues te vamos a sancionar y me lo emplaza. En ese mismo momento le obtiene una prueba de su escritura para la pericial grafoscópica. Y entonces pues inicia el proceso de Max. En juicio, Max parece tener una actividad. Vamos a decir, Max es un imputado especialmente activo. Estamos hablando de juicio oral. Pero Max no parece dejar al abogado, a su abogado, establecer con claridad una estrategia litigiosa. Entonces, por ejemplo, una de las reglas básicas del proceso penal en los Estados Unidos, y aquí eventualmente se desarrollará y probablemente también será una regla básica, es nunca subas a tu imputado a declarar. Mantente en el derecho de no autoincriminación. A menos que tengas condiciones muy precisas, muy específicas, la práctica te dice, tu imputado nunca lo subas, no lo sometas a interrogatorio. ¿Se entiende esto? Entonces, típicamente ver a un imputado siendo interrogado, on the stand, como le dicen en inglés. Típicamente, perdón, ya lo siento, vengo medio agripado, traigo gripa de guardería, tengo un bebé de dos años y las gripas de guardería son inclementes. Pienso que la siguiente pandemia mundial va a salir de una guardería, pero bueno, los bichos van de un lado a otro, y bueno, ya me pesco. Bueno, el caso es que Max convence, y esto es lo que yo estoy intuyendo que sucede por cómo ocurren los hechos, pero Max convence al abogado de que lo suba al estrazo, a ser interrogado. Y entonces, el abogado dice, bueno, órale, hijo, ni hablar, es tu caso, es tu fiesta, órale, te subimos. Durante el interrogatorio, Max empieza a desesperar al juez. Básicamente, en un pedazo del interrogatorio, le preguntan a Max, oiga, a usted el supervisor de correos le anunció que había una imputación en su contra, y cuando le anunció que había una imputación en su contra, obtuvo material probatorio sobre su escritura para que fuera debidamente analizado. Y Max contestó, pues tal vez. Oiga, ¿cómo que tal vez sí o no? Pues tal vez. Y hasta ese momento, la estrategia de Max había sido prácticamente la del nihilista perfecto. Generar dudas sobre todo. Es de día. Tal vez. Puede ser. No, no estamos del todo seguros. Entonces, en algún momento, el juez interrumpe el interrogatorio. Se dirige a Max. Y le dice, oiga usted. Usted pareciera. Aquí es como una... Mi traducción, porque utilizo una expresión muy típica del inglés. You're carrying a chip in your shoulder. Le dice, chip in your shoulder es... Como si yo trajera un trozo de madera aquí. Y me les estuviera acercando nada más con la intención de que me lo tiraran. Y entonces, en cuanto me lo tiran, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me tiras la madera? O sea, para automartirizarme. Si pudiera haber una expresión. Andaba buscando colocarse en una situación para gritar foul inmediatamente. Como centro delantero en el área chica. Estaba buscando cuál era el momento para tirarse el clavado. Pero se estaba tirando un clavado constantemente. Y esto es lo que tiene el juez ya... Digamos, lo está sacando de sus casillas. Entonces, inicia un diálogo entre el juez y Max. Y entonces, Max le dice, pues yo no sé de qué me está hablando. Y el juez le dice, no, ¿cómo que no sabe de qué usted? Usted parece que está sosteniendo que hay una conspiración entre todos los agentes del servicio postal y el fiscal en su contra. Que usted lo está poniendo entre todos y que todos se están conspirando en su contra. Prácticamente que todo el planeta está conspirando en su contra. Y me le digo, no, ¿cómo? Y entonces Max suelta la siguiente y dice, no, pues en realidad, pareciera que sí. Porque fíjese, mire, aquí está mi abogado. Usted dígame si es una buena práctica o no es una buena práctica que un abogado coloque a su indiciado en el banquillo antes siquiera de escuchar testigos. Claro, la frase es lapidaria en ese sentido, porque implícitamente le está diciendo idiota al abogado y le está diciendo idiota al juez por haber dejado que ocurriera eso. O sea, estrictamente hablando, pues le tenían que parar la pelea al abogado. Fíjese, no resisto el obiter dicta, pero aquí el punto va a ser bien interesante para el nuevo Código Procesal Penal Mexicano, el Código Nacional. Porque trae un estándar de defensa adecuada. Entonces tu pregunta dura es, ¿cuándo le paras la pelea al abogado? Es decir, si a media audiencia ves que el abogado no está metiendo las manos, no está haciendo una defensa adecuada, ¿cuál es el estándar para pararle la pelea? ¿Se entiende esto? Muchas gracias. Gracias. Y esta es una pregunta importante, porque si tú dejas que la pelea continúe y el abogado no mete las manos, díganme si no después en el amparo puedes alegar un problema del juez. De hecho, se presta una chicana hermosa. Dejas pasar todo el juicio oral, sabiendo que está mal defendido, pones a alguien que sabes que lo va a mal defender, balconeas todas las pruebas en el proceso oral y después pides el amparo, alegando que la defensa fue inadecuada y el Poder Judicial no hizo nada para detenerlo. Para poner el contexto del nivel por donde Max estaba tratando de jugarla. Max no era abogado, pero el tipo tenía buenas intuiciones. Entonces, el juez, en ese momento, se vuelve a enredar con Max. Y dice, ahora usted está criticando a su abogado. Y entonces Max dice, no, yo no lo estoy criticando. Claro, usted está diciendo que el abogado no está trabajando bien. Yo nunca dije eso. Entonces, tricante hablando, nunca lo había dicho. Él lo había formulado en una pregunta. Y entonces, hace que el juez termine disculpándose con el abogado, porque Max le dice, lo que pasó en realidad es que usted decidió que mi abogado había actuado mal. Yo nada más le hice una pregunta. Y a partir de no responder mi pregunta, usted infirió que lo que estaba mal era el comportamiento de mi abogado en audiencia por haber hecho lo que hizo. Yo lo pregunté, yo no sé. Entonces, terminó de enredar al juez. El tipo prácticamente hizo que el juez iniciara un monólogo, entre un monólogo y un diálogo con él, en algunos momentos más, monólogo del juez, que dura aproximadamente 12 minutos durante la audiencia. El problema adicional es que el abogado de Max tampoco mete las manos. ¿Cómo debió meter las manos? El abogado de Max debió objetar y decir, su señoría, esto no tiene que ver con el proceso. ¿Sí? Le pido que regresemos a la audiencia. En algún momento se vuelven a enredar con pruebas. Y ahí el juez abre una explicación amplia de por qué no debían incorporarse unas pruebas. Para colmo de males, las pruebas sí podían incorporarse y después se incorporaron. Pero el fiscal interpone una objeción. Lo que tenemos es un proceso bien complicado. Ahora, el juez entra en razón en el minuto 14. Se da cuenta de dónde está parado. Y entonces hace un alto y lanza lo siguiente. Señores del jurado, lo que ha pasado en este momento fue irregular. No debimos entrar en la conversación en la que entramos. Entonces, les pido no tengan en consideración, no tomen en consideración todo lo que se ha dicho hasta este momento que continúe la audiencia. Digamos, esta técnica la utilizan muchas veces cuando la objeción no hace que se detenga, por ejemplo, un testigo. Entonces, el jurado no tendrá por incorporado esta pieza determinada. Estamos otra vez al borde, estamos ya en una situación con tintes de irregularidad. Pero en términos generales, digamos, es una práctica que medianamente vuela. A la pregunta dura aquí es ¿hasta dónde el juez puede efectivamente después de 15 minutos de coloquio realmente reinstruir al jurado sobre los alcances de lo que está sucediendo? Y esta es la materia de la apelación. Básicamente, la apelación empieza y este es el primer párrafo. Lo que les estoy transcribiendo es el primer párrafo de la apelación. Se los traduzco libremente. Hay pruebas abundantes sobre la culpa de Salazar. Nuestro compadre es un pájaro de cuenta básicamente. Sin embargo, Salazar se va a su casa. Vamos a tener que revocar la sentencia. Porque ciertas expresiones del juez combinadas con los efectos que pueden tener esas expresiones sobre el jurado sobre las condiciones en las que se están juzgando claramente han resultado perjudiciales para el señor Salazar y en consecuencia el principio de imparcialidad debido al señor Salazar como cualquier otra persona se vio afectado. lo interesante aquí es esta construcción del tribunal reconociendo explícitamente la culpa de Salazar pero estableciendo que la culpa de Salazar trasciende por completo a la construcción del proceso. Entonces el proceso se trata de ver si Salazar es culpable si siempre que el proceso sea proceso. si los boxeadores se suben al ring y uno va con los ojos vendados y un brazo atado pues si hubo pelea de boxe eso nos queda clarísimo hubo knockout y alguien ganó pero fue propiamente una pelea fue una faramalla en qué construcción estuvimos eso y no me importa que el que haya ganado sea infinitamente mejor boxeador al que haya perdido yo me pude haber subido al ring contra Julio César Chávez pero si me subo con un brazo atado y los ojos vendados probablemente voy a perder igual pero en este caso perdí de una manera en la que es visible que no debe ocurrir no tuve una oportunidad para tratar de ganar por decirlo de alguna manera detrás de esto yo creo que está el corazón de la construcción del debido proceso y este es el debate que en muy buena medida tienen los jueces yo diría todos los días los jueces penales todos los días por el tipo de presiones que tienen los jueces en otras materias ciertamente las tienen y ustedes no dudo que las tengan y bueno cada quien tiene sus detractores en ese sentido pero los jueces penales de alguna forma lo que tienen que hacer muchas veces es subsidiar a la acusación precisamente por el costo que puede tener tomar una decisión dura en materia de debido proceso y entonces el cuento del debido proceso se torna en un problema cuál es el balance en qué condiciones podemos establecer ese balance hay un balance se debe buscar un balance o la aproximación puede ser perfectamente rígida y no hay ningún problema vamos a ver algunos casos que nos ayudan a discutir esto pero quizá la moraleja más importante de este momento y es un poco a donde quiero centrarlo en la siguiente lámina es el dividido proceso lo podemos definir pero para emplear el dividido proceso lo tenemos que utilizar caso por caso si pudiera añadir algo caso por caso respetando la construcción del precedente y si me voy a salir del precedente explicitarlo aquí digamos la salida del precedente o el no respeto del presente por omisión me parece un caso de negligencia judicial y sobre esto voy a terminar de alguna manera la conclusión a la que quiero llegar en este rato es que cuando hablamos del proceso y en general la construcción de derecho pretorial no me preocupa que los tribunales legislen por decirlo digamos de la manera más rampante lo que me preocupa es que esa legislación tenga menos estabilidad que la constitución y miren que ya es decir con esto de que reformamos la constitución cada 15 minutos pero pero bueno como construimos entonces un mecanismo que nos permita en ese sentido hablar de una noción tan resbalosa como el debido proceso no quiero enredarme en el cliché de igual que el derecho no se puede definir la mano del muerto de eso lo dejamos mucho más para temas de filosofía del derecho lo que yo si quisiera decir es que el debido proceso es muy parecido a aquel juego que es pues si tiene patas si tiene alas tiene plomas de pato tiene pico de pato y hace cuac pues tendrá que ser un pato el debido proceso es muy semejante en ese sentido entonces si nos ponemos a desglosarlo esta definición de frankfurter es bonita una justicia en el procedimiento es debido proceso en el sentido primario de la excepción el debido proceso y el derecho a un juicio justo lo que nos está diciendo frankfurter es que tiene que parecer y sustantivamente tiene que ocurrir también para que se genere ese debido proceso entonces no es un problema exclusivamente adjetivo sino también tiene un tema sustantivo y bueno con esto nos podemos meter a la larga discusión en derecho estadounidense sobre el debido proceso sustantivo y en qué alcances básicamente derecho sustantivo o debido proceso sustantivo implica la obligación del estado a hacer lo correcto a la luz de los derechos establecidos pero es un argumento directo de inconstitucionalidad en ese sentido y el debido proceso adjetivo ya mucho más aterrizado a reglas procesales aunque argumentaré que con cierto derecho o con cierto contenido sustantivo a pesar de ser temas adjetivos y ahorita voy a tratar de decirles un poco por qué algunos elementos del debido proceso pueden ver que el debido proceso corre por todos lados derecho a un tribunal imparcial independiente derecho a un tribunal competente establecido con anterioridad a los hechos derecho a una citación formal y oportuna proceso derecho a ofrecer pruebas y presentar argumentos derecho a contradecir los planteamientos y las pruebas ofrecidas por la contraria igualdad frente a la ley frente al tribunal derecho a asistencia legal y en su caso intérprete derecho a una resolución del proceso en un plazo razonable derecho a una resolución motivada y fundada derecho a recurrir el fallo ahora dentro de estos tenemos mucho espacio para calibrar y para establecer excepciones estos derechos incluso probablemente la manera en que debemos jalarlos es como principios son principios que norman al proceso y cada uno vamos a poder encontrar que en ciertos casos puede admitir excepciones déjenme ponerles un ejemplo en la jurisprudencia estadounidense se debate mucho el problema entre el debido proceso en el ámbito civil y cuando se dice ámbito civil al menos en la discusión en inglés se habla de ámbito no necesariamente penal o como excluyente lo penal entonces la materia administrativa entraría dentro del ámbito civil para esa definición estadounidense y todos conocen la tesis esta o los criterios de la corte donde se dice que el libro proceso irradia en otras materias pero típicamente en la materia penal es donde irradia más fuerte y entonces en el derecho sancionatorio por ejemplo administrativo sancionatorio prácticamente irradia igual ahí tenemos matices pero que en otras materias probablemente la manera en la que irradia es distinta y entonces vemos como hay algunos ejemplos dentro de esta línea es una cosa muy contraintuitiva del derecho estadounidense pero el derecho estadounidense diría el debido proceso civil es mucho más fuerte y más claro que el debido proceso penal y donde se enfocan ellos es en la notificación es decir en la construcción de lo que llamaríamos aquí el derecho de audiencia o la parte previa al derecho de audiencia de típicamente para para citar el problema y el voto aquel del ministro Díaz Romero en expropiación se requiere citación previa la corte dijo que no no se requería citación previa es una tesis de hace 10 años 12 años más o menos y ahí don Juan Díaz Romero les dijo no abusados si ustedes establecen esto de cómo hacía el argumento era uno al revés del otro no me acuerdo era don Juan Díaz Romero o era Azuela ya se me olvidó de estos dos pero alguien les decía no es que si avisan no van a poder expropiar nada y eso salió un poco en el debate de la corte pero el tema es aquí el aviso la notificación ahora en derecho penal cómo opera la notificación a mí me libran una orden de aprehensión me dan derecho de audiencia no me dan derecho de audiencia cuando ya me agarraron ya estoy en la rejilla de prácticas entonces esta distinción que se hace en los Estados Unidos la orden de cateo idéntica la distinción que se hace en los Estados Unidos en cuanto a los requisitos estrictos del debido proceso en materia civil antes de resentir el acto de autoridad o el derecho a la notificación previa la explotan dentro de esta línea y sostendrían que en el ámbito civil propiamente dicho existen garantías mucho más estables del debido proceso que en el ámbito penal y esta discusión es una discusión bastante viva digamos en la jurisprudencia estadounidense el último gran asunto fue Hamdi contra Romsfeld parte de la discusión aquí era la idea de en ciertos casos el debido proceso puede tener aplicación excepcional o puede tener una pausa excepcional debido a las características específicas del caso Hamdi traía una imputación por terrorismo y seguridad nacional pero aquí la discusión era a Hamdi lo tratamos desde el punto de vista de detención civil o lo entendemos como una detención penal y aquí escalía en una de esas raras veces que coincidió con Stevens estaba por la idea de que el caso tenía que ser penal y el voto de O'Connor fue mucho más por una línea civil pero lo que estaban discutiendo era implícitamente qué marco te voy a colocar en función de cómo voy a clasificar el tipo de asunto que hay y esto nos da cierta luz de la importancia al menos de distinguir la línea del debido proceso en función de la materia con la que estemos jugando el voto de escalía en Hamdi es particularmente interesante sobre este problema el voto de excepción en Conor que es el voto de la mayoría el O'Connor lo que nos está diciendo implícitamente es en qué condiciones puedo suspender la vigencia parcial del debido proceso y en qué casos entonces de alguna manera lo que nos dice este asunto es como una actualización del estado del debate al menos en los Estados Unidos con una corte muy particular y en tiempos de una presión muy específica sobre los alcances del debido proceso sin embargo creo que Hamdi sigue siendo medianamente pacífico en esos términos bueno conclusión de esta lámina todo cabe en el debido proceso sabiéndolo acomodar tan duro como eso y evidentemente también tan restrictivo como eso ya le cantinflé pero lo que les diría es que tendrían que atender a las necesidades del caso concreto para revisar en qué condiciones es viable establecer si existió una violación o no existió difícilmente podemos construir una regla general entonces el peso del precedente no sólo tiene que ser la regla en abstracto sino probablemente la discusión sobre las circunstancias del caso y de ahí bueno no resisto el punto en muy buena medida es una manera de entender la tradición jurisprudencial de una forma mucho más compleja de como lo hemos entendido en México pues a la luz del seminario judicial de la federación donde típicamente abstraemos los criterios de los casos que les dieron origen y simplemente la regla tiene vida propia esto creo que es problemático y es especialmente problemático si tratamos debido proceso aquí ya tendríamos que tener una pequeña reflexión sobre la construcción de nuestra propia jurisprudencia no estoy diciendo que sea malo lo que hacemos con el semanario pero probablemente tiene que tener matices y a veces lo utilizamos con cierta con ciertos elementos de universalidad déjenme explicarles cuál sería el problema el gran debate en la 293 fueron las tres o cuatro tesis que salieron una de esas y se vendió como el gran éxito de la 293 era la obligatoriedad de la jurisprudencia de la corte interamericana pero si yo agarro ahorita Olmedo Bustos contra Chile ¿cómo nos es obligatorio? ¿en qué condiciones? o puede ser la adicta exclusivamente de la censura previa esa puede ser simpática por ejemplo este es un asunto que seguramente les va a caer de alguna o de otra manera ¿no? ya que ustedes traen me dicen muchas cosas de libertad de expresión pues el Olmedo Bustos a la luz de la 293 como jala la censura previa ¿no? como la hacen compatible con las reglas del 41 lo que yo les diría es que no podemos agarrar el Olmedo Bustos como una jurisprudencia obligatoria per se lo que tendríamos que hacer es analizar las circunstancias del Olmedo Bustos revisar en qué condiciones se produjo la decisión y entonces establecer si hay condiciones o no para adaptarlo y hasta dónde pudiera ser una cuestión obligatoria pero no es una tesis de jurisprudencia como la entendemos digamos ordinariamente y creo que esto es problemático esta es una reflexión que tendríamos que tener sobre los alcances y sobre todo sobre la recepción de jurisprudencia ¿no? pero bueno déjenme hacer un cambio aquí la última lámina el último bullet el debido proceso y el derecho a un juicio justo cuando hablo de derecho a juicio justo estoy hablando con alcances europeos estoy hablando del lenguaje del tribunal europeo de los derechos humanos la noción de video proceso no tiene buen pegamento en Europa y en realidad tampoco aparece en el pacto internacional o desde decir en el derecho universal de los derechos humanos y aquí hay una vieja historia que francamente no he podido rastrear bien pero aparentemente la noción de video proceso en la posguerra en la segunda guerra mundial al concluir la segunda guerra mundial tenía ciertos alcances vamos a llamarlos excesivamente formalistas y se leía como una aproximación excesivamente formalista y entonces alguien diría la Alemania nazi básicamente pues había debido proceso se aplicaba la ley había oportunidad de defensa y entonces hay una objeción por ahí en el sentido de que la noción de video proceso per se lo que traía implícitamente era una aproximación excesivamente formal que no traía un contenido necesariamente sustantivo que diera vida a la naturaleza efectiva de la institución y entonces se sustituye la noción de video proceso por la noción juicio justo pareciera tener más contenido ahora fíjense la gran ironía como yo leo la jurisprudencia europea y la comparo con la jurisprudencia estadounidense mi sensación pero esta es sensación pareciera que la jurisprudencia europea ha derivado mucho más en criterios formales de interpretación de los alcances de la cláusula de juicio justo del artículo 6 del pacto europeo y la jurisprudencia estadounidense ha mantenido una noción infinitamente más sustantivista de la noción de debido proceso adjetivo es una contradicción lo que estoy diciendo déjeme tratar de explicarlo cuando por ejemplo en regla de exclusión de prueba voy a citar un asunto voy a citar Matthew Ohio pero nada más cuando los jueces están pensemos en Salazar por ejemplo desde el punto de vista del debido proceso claramente en Salazar lo que hay es una violación a la imparcialidad del juez ¿cómo leemos esto? puede ser un problema procesal pero puede ser también implícitamente leerse como un problema sustantivo si construimos o si deconstruimos la noción de lo que debiera ser un juez imparcial vamos cuando yo recuso un juez típicamente puedo irme por método objetivo o por método subjetivo el método subjetivo ya hemos visto que tiene muchas limitaciones y típicamente no se emplea si me voy por la línea objetiva típicamente estoy calificando la situación con elementos infinitamente más procesales vamos a llamarlos más adjetivos si me voy por la vía subjetiva probablemente estoy incorporando ciertos que tienen sustantivos dentro de la manera en la que voy a impugnar la posible parcialidad del juez a la luz de lo que va a enfrentar dentro del asunto mi punto es que mi sensación es que en los Estados Unidos la jurisprudencia sobrevió el proceso y en buena medida en América Latina es una jurisprudencia si sustentada en problemas adjetivos pero muy argumentada desde un punto de vista sustantivo es decir con fines mucho más profundos que la regla procesal en sí misma como esta es una cosa de sensación me cuesta mucho trabajo bajarla y francamente son reflexiones que tengo un poco a partir de preparar estas ideas y de jugarlo un poco con lo que ya traía de debido proceso entonces esas se las dejo la podemos discutir un poquito más si quieren pero bueno vamos a marcar nada más el cambio de lámina en esto siento que la jurisprudencia europea es más formalista que la jurisprudencia estadounidense en materia de debido proceso una en materia de juicio justo la otra puede ser también que esto tenga mucho que ver con las condiciones del tribunal europeo incluso con aquel criterio o aquella línea interpretativa de la ya se me fue el avión ¿cómo se llama esta línea de jurisprudencia? que es veo las circunstancias específicas de tu caso y decido si en función de las circunstancias específicas de tu caso es aplicable o no es el margen de apreciación con la doctrina y el margen de apreciación europea ok perdón por el calambre cerebral pero bueno eso pasa ya cumplirán años y verán cómo les ocurre y bueno ok hasta aquí lo dejo digamos con esta aproximación vamos a la siguiente ¿qué es un tribunal? si tu debido proceso va a ser establecido y típicamente pues tendrías que ir a sede judicial aunque en sede administrativa lo puedes tener ¿cuándo podríamos establecer que estás con uno o con otro? y aquí si no estoy hablando estrictamente del procedimiento administrativo estoy hablando de lo que la corte diría que son facultades materialmente jurisdiccionales ¿no? entonces es contra lo que me decidas va a amparo directo si va a amparo indirecto entonces voy a entender que es procedimiento si es amparo directo entonces voy a entender que es materialmente jurisdiccional y entonces te llames como te llames lo que traigo es una situación que parece a tribunal entonces si te pareces a un tribunal ¿qué puedo esperar de ti? hay algo de jurisprudencia europea sobre esto pero este caso es interesante digamos a la hora de definir el tribunal y a la hora de establecer una violación al debido proceso no necesariamente por la conformación del tribunal sino por los alcances de sus decisiones dada la estructuración orgánica del órgano decisorio esta es la historia un tipo así que el old mcdonald holandés el old mcdonald le sale la canción el tipo es granjero tiene una granja de leche lechera estamos a principios de los años 80 y entonces el tipo dice ha llegado el momento de invertir entonces el tipo hagan de cuenta que produce 100 litros al año de leche cifra X el tipo le invierte compra ganado arma un poquito más las caballerizas y entonces sube la producción de 100 a 140 por decirlo así pero es que en 1984 se establece una cuota de producción para lecheros en Holanda y entonces los lecheros tienen que producir hasta X número de litros y cuando se pasan de ese litro les colocan un pequeño arancel entonces vas a pagar un impuesto adicional que están tratando de hacer desincentivarte en producción de leche son los esquemas digamos de cuotas compensatorias en Europa no conozco muy bien el derecho arancelario europeo en ese sentido el derecho europeo ya duro digamos pero en términos generales los planteamientos de cuotas entonces nuestro granjero el señor Van der Hürk no lo ve con buenos ojos porque en el momento en que se aprueba este decreto inmediatamente le dictaminan le dicen mi Van der Hürk con la novedad de que solo puedes producir 100 litros y tu producción nos está registrando 120 litros así que por esos 20 litros adicionales vas a pagar un arancel adicional y Van der Hürk dice acabo de invertir no sé cuántos florines en esto no me hagan eso hay una regla implícita si tú inviertes alrededor la regla en ese momento era 100 mil florines y aumentas hasta en 25% tu producción calificas a la siguiente categoría de arancel entonces logras liberar el arancel siempre y cuando no te pases de ese 25% y justifiques el 100% o los 100 mil florines de inversión entonces está así el matiz y Van der Hürk dice yo cumplo con eso entonces solicita la revisión de la medida que le impusieron al solicitar la revisión de la medida que le imponen la revisión se la pone el órgano regional entonces la apelación digamos de la medida administrativa va ante el ministerio de agricultura en Holanda el ministerio le dice no hijo no me convenciste ni hablar interpone entonces por lo que llamaríamos una especie de juicio de nulidad el brete es que lo interpone ante un tribunal de asuntos industriales que es un tribunal raro dentro de la línea de Holanda que idealmente lo ves y dices híjole convénceme que esto es un tribunal parece más como una junta pues de empresarios de alguna manera que tienen algún vínculo con el estado que están tratando de regular la manera en la que las cuotas de distintos ramos de la industria son aplicadas y se ajustan entonces tu primera pregunta implícita es si a Van der Hork le garantizaron el acceso a un tribunal en esas condiciones ahí hay ya una primera pregunta que tendrías que resolver Van der Hork tuvo acceso a una tutela jurisdiccional efectiva en esos términos digamos a un tribunal en esas condiciones o Van der Hork no lo tuvo y después en este proceso pasa una cosa adicional el ministro de justicia de agricultura al responder la demanda hace lo que ahora toda autoridad responsable que se respete hace con la nueva ley de amparo esa que te permite cuando traes el amparo el acto reclamado es fundamentación y motivación del acto reclamado que te permite modificar y ampliar en tu informe justificado la defensa en la construcción de tu acto reclamado entonces hace que puedas fortalecer tu acto reclamado ya en amparo lo cual implícitamente en mi opinión es variar completamente la litis pero bueno ya lo dice la ley discútele al árbitro pero bueno al margen de este problema el ministerio le modifica un poco la litis y establece que efectivamente el problema de Van der Hork es que no reunió el requisito de los 100 mil florines y que los 100 mil florines no más no salen por ninguna parte para la inversión y que entonces como no calificaba dentro de los márgenes de inversión no había nada el abogado de Van der Hork establece que la interposición de este argumento ya había precluido es decir que este argumento lo debieron establecer en la resolución original del ministerio entonces que ya no era el momento procesal oportuno para interponerlo allá todavía no modificaban su ley de amparo pero bueno ese fue chiste pero bueno el caso es que entonces lo que tenía que ocurrir era que el argumento del ministerio no debe ser admitido el tribunal industrial le dice nos da igual nosotros tenemos facultades para mejor proveer fíjense nada más y por facultades para mejor proveer lo podemos abrir que esto es bien interesante hasta donde les dan las facultades para mejor proveer hasta donde un tribunal en uso de sus facultades para mejor proveer puede romper con el equilibrio de imparcialidad yo creo que estamos en el límite otra vez lo llevo al campo penal porque hubo una discusión en su momento pero alguien duro duro así dogmático del adversarial les diría no hombre darle facultades para mejor proveer a los jueces es una locura estar rompiendo con el principio de imparcialidad hasta donde sí y hasta donde no ahora sazónenme las facultades para mejor proveer con el control ex oficio y ya se va a poner más cotorra la situación pero otra vez el control ex oficio pues ahí está este es del litigante distraído ya presentaste el amparo y se te olvidó poner un concepto de violación y dices caray bueno pues no hay bronca pongo un memo y de todas maneras el juez si lo compra lo compra ex oficio mismo que se tape los ojos otra cosa será si me tiene que responder el agravio o no o el concepto pero bueno ahí se vuelve simpático implícitamente bueno nada más para traerles digamos el problema que nos pueden traer estas instituciones desde el punto de vista de la construcción de imparcialidad ahora total compran el argumento y le vuelven a dar palo a Van der Hork Van der Hork entonces interpone su recurso en el sistema europeo de protección de derechos humanos y lo que va a ocurrir es primero la decisión va a tratar de determinar si este tribunal industrial es un tribunal o no es un tribunal y la decisión sale positiva efectivamente señor usted tuvo un tribunal la corte dice tiene poder para dar una resolución vinculante y esta resolución vinculante no necesariamente puede ser alterada por otra autoridad no judicial entonces fíjense cómo construye lo vinculante ese es el estándar el estándar que establece el tribunal sin embargo se encuentran con que una norma holandesa le da un privilegio muy raro a la corona a la corona holandesa y dice si la corona decide que por causas de interés público una decisión de este tribunal no debe aplicarse la decisión no se va a aplicar háganle como quieran eventualmente se podrá ver si eso genera daños y de los daños que se generen bueno pues ya los podrá cobrar la persona afectada pero fíjense implícitamente lo que eso quiere decir es que si yo gano mi asunto si yo tengo gano mi asuntito en el en el tribunal industrial siguiente paso pues ya lo quiero ejecutar que onda mi cuota de leche y de repente la corona holandesa me dice con la novedad que no nos gustó la decisión y el interés público dice no hazle como quieras entonces en ese hazle como quieras lo que yo voy a tener que hacer es volver a demandar daños es decir necesito iniciar un nuevo juicio en donde vamos a determinar cuál fue el daño que me produjo la no aceptación o el no acatamiento del fallo ¿se entiende esto? el tribunal europeo ahí arquea una ceja dice las decisiones del tribunal industrial son decisiones obligatorias en el término de lo que nosotros consideramos un tribunal bajo esas condiciones abusados no les preocupó la independencia no les preocupó les está preocupando la construcción y los efectos de la decisión judicial hay otros casos donde ahorita vamos a ver uno de Bélgica donde juegan tantito con esto pero no les está preocupando tanto eso sino les está preocupando a ver tú vas a un tribunal para obtener una decisión el tribunal lo que te está diciendo es cuáles son los alcances del derecho ahí en la tierra ¿si? ¿para qué sirve tu decisión? si ya es una decisión firme por lo que esperas es que la decisión se ejecute pero si me sales con que hay una petición extraordinaria de la corona donde te dicen que tu decisión vale lo mismo que un clínex ¿cuál es la naturaleza del tribunal? el razonamiento es bien interesante porque es un razonamiento yo creo que desde una perspectiva digamos de objeción a una ejecución que podría ser un problema mucho más procesal termina por construir cuáles son los alcances de la independencia del tribunal o de la existencia de un tribunal en sí mismo y encuentran otra objeción el gobierno de Holanda dice bueno y si Van Hork no está contento pues la decisión del tribunal industrial puede ser apelada a tribunales ordinarios ahí alguien diría bueno pues ese sí es el amparo imagínense el equivalente un amparo directo en este caso contra la decisión del tribunal industrial sin embargo los precedentes indican que no había ningún registro o el registro sobre acciones exitosas de impugnación de asuntos del tribunal industrial era muy bajo y esto termina de convencer al tribunal europeo que en el caso de Van der Hork no se le respetó su derecho básico de acceso a un tribunal para resolver su duelo y chacatrán que me amparan a Van der Hork pero la la moraleja es que la discusión en sí misma del órgano decisorio tiene un peso particularmente fuerte sobre si se está o no respetando el derecho a un juicio justo implícitamente aquí les diría otra diferencia de alguna manera entre los europeos y los estadounidenses es que los europeos tienden a incorporar más el derecho de acceso a la justicia al derecho al juicio justo y en la jurisprudencia estadounidense y en la americana en general hemos optado por distinguir el acceso de el debido proceso para decirlo con toda claridad el 25 de la convención frente al 8 de la convención el 25 sería acceso y recurso efectivo de alguna manera y el 8 sería debido proceso entonces la jurisprudencia ha ido volando con más separación en la europea se alcanzan a ver distinciones pero de alguna manera se entiende que todo está de alguna manera dentro del mismo sector ¿sí? ahora son artículos que son primos y hermanos son como el 14 y el 16 no hay demanda en la comisión interamericana que se respete que no incluya al 8 y al 25 ¿no? entonces podemos jugar quizá esta es una nota más de de rollo que otra cosa pero bueno sigamos un proceso justo o debido este es el caso belga fíjense lo que pasa aquí al señor ¿cómo se llamaba este compadre? no puse la nota pero bueno por cierto si no alcanzan a ver la pantalla es hora de que vayan al optometrista porque ya lo siento traté de ponerle todo el texto les dejo la presentación entonces para que la tengan los casos vienen en inglés ya fue un rollo tener que traducirlos entonces pero bueno simplemente para que tengan las referencias y la corte europea tiene algunos traducidos al español entonces pueden seguir la referencia ahí mantuve los párrafos y son citas directas ¿qué pasó aquí? en 1963 un abogado en Bélgica se mete en algún problema no sabemos exactamente qué problema es pero el efecto de su problema es que me lo corren de la barra de abogados y entonces le prohíben litigar entonces la regla en el colegio de abogados de Bélgica es que los abogados a los que corrieron pueden solicitar su reingreso al colegio siempre y cuando cumplan dos condiciones condición número uno que hayan pasado diez años desde la comisión de la infracción condición número dos que se justifique en razones excepcionales entonces nuestro muchacho deja pasar sus diez añitos y manda su aplicación a la barra la barra le dicen hoy no deja pasar otros dos años manda otra vez su solicitud de reingreso y le vuelven a decir que no y cuando le vuelven a decir que no le dicen que si bien es cierto que han pasado los diez años no reúnen las circunstancias excepcionales y entonces apela ante tribunales ordinarios en Bélgica y le dicen mi hermano no tenemos competencia sobre ese tribunal la barra de abogados es un organismo independiente ellos regulan el ejercicio de la profesión así que hazle como quieras pero aquí no te vamos a no te vamos a escuchar entonces se va al tribunal europeo evidentemente solicita acceso a recurso efectivo y cuestiona implícitamente la decisión del tribunal de honor digamos de la barra de abogados en cuanto a la decisión del tribunal de honor o la naturaleza del tribunal y el acceso a un recurso jurisdiccional propiamente dicho la corte europea le compra el argumento a Bélgica y estima entonces que la barra delga tiene condiciones de un tribunal para efectos del convenio europeo entonces nótese aquí y sobre esto también hay algo de jurisprudencia sobre paneles arbitrales por ejemplo y su naturaleza como tribunales en términos del sexto de la convención pero aquí es entonces la comisión de honor y justicia de la barra de abogados la que nos está estableciendo que tiene esas condiciones y que por lo tanto ya sus decisiones no son necesariamente revisables por los tribunales digamos ordinarios esa la aceptan la aceptan tal cual donde donde la cuestión se complica un poquito más es en cuanto a la naturaleza porque empiezan a estudiar quienes integran este tribunal lo integran abogados que sirven a esta comisión en forma honorífica entonces se pregunta ¿qué tan independientes son? pues en muy buena medida son independientes porque cada quien sirve en forma honorífica y están sirviendo digamos no me acuerdo si era de por vida el cargo durante un lapso determinado pero no tenían digamos idealmente sujeción explícita ninguna presión entonces el criterio objetivo de imparcialidad lo reúnen perfectamente bien ¿cuál es el problema? el problema que se empieza a encontrar es ¿cuál es el estándar que se requiere para reingresar a un abogado? si nuestro muchacho que lo corrió en el 63 solicitó 10 años después y argumentó causas extraordinarias o excepcionales y la barra le dijo que no entonces tu pregunta es ¿qué es una causa excepcional? ¿qué diablos es excepcional? ¿que puedo volar? ¿que puedo contar buenos chistes? ¿que ayudo a viejitas a cruzar la calle? ¿que es excepcional en ese sentido? porque nuestro muchacho trató dos veces dos veces argumentó causas excepcionales y las dos veces lo batearon entonces lo que el tribunal empieza a decirse es está bueno pero ¿cuáles son las causas excepcionales? y entonces se mete a buscar jurisprudencia de la barra de abogados de Bélgica para ver qué diablos eran causas excepcionales y lo que se empiezan a encontrar es que primero hay problemas de publicidad dentro del proceso y segundo no hay claridad en las decisiones del tribunal que son causas excepcionales entonces implícitamente lo que ustedes tienen es una decisión completamente discrecional en cuanto a la determinación de que es excepcional y que no es excepcional pero aquí si es discrecionalidad pura y dura es excepcional porque te está dando un rayo de sol es excepcional tú eres el único al que le está dando un rayo de sol a los demás es excepcional pásele lo vamos a readmitir en la barra entonces fíjense cómo el duelo implícitamente tiene un componente diríamos normativo normativo estable o legislativo si quieren ustedes llamarlo un componente legislativo que la propia barra no había sido capaz de llenarlo de colmarlo ni siquiera por vía jurisprudencial sino lo habían dejado exclusivamente que vuele lo excepcional hasta donde llegue de ahí se pesca el tribunal europeo para decir perdón pero usted no tuvo un juicio justo porque las reglas sobre las cuales giró su proceso no eran claras ni estaban bien establecidas antes de que iniciara su proceso y chacatrán me lo amparan entonces la construcción aquí también alude a que este proceso debe ser conforme a las reglas pero las reglas del juego deben ser medianamente conocidas por las partes es decir este ámbito de la discrecionalidad judicial se puede reconocer perfectamente bien pero sobre un piso aquí no había piso tampoco había techo no había casa por llamarlo de alguna manera entonces ¿en qué condiciones puedes construir a partir de eso? no tienes condiciones la pregunta dura sería bueno ¿qué fue primero el huevo o la gallina? ¿qué tendría que hacer un tribunal para poder satisfacer ese estándar en esas condiciones el primer tipo pensando que el asunto ya se planteó y que no hay manera de reformar el código probablemente la sentencia va a tener que tener cierto contenido y entonces vamos a considerar situaciones excepcionales las situaciones que pudieran tener tales o cuales características y en la especie el señor dice que ayuda a cruzar viejitas la calle que todas las tardes sale a la calle y ayuda a cruzar viejitas para nosotros pues eso es que bueno el señor puede ser admitido a los Boy Scouts pero no será abogado otra vez o las circunstancias excepcionales tienen que ver con la falla que cometió en el 63 y qué sé yo el duelo aquí tiene que ver con la ausencia incluso de una especie de motivación en cuanto a la construcción de la ausencia de causas excepcionales entonces no sólo no hay piso legislativo sino la construcción de la sentencia en cuanto a su motivación no tiene referentes claros un punto adicional en este caso el caso se llama H contra Bélgica es muy simpático el asunto por esta perspectiva H se duele que el proceso ante la barra es un proceso secreto y entonces dice están violando mi derecho a un proceso público pero el gobierno de Bélgica se lo detecta y le dice a ver hijo ¿cómo que estamos violando tu derecho a un proceso justo? tú estás compareciendo aquí al Tribunal Europeo y te llamas H ¿dónde está tu publicidad compadre? si tu intención fuera hacerlo público pues no comparecerías como H estarías compareciendo con tu nombre ¿no? porque esa es la implicación de la publicidad que estás reclamando y la sentencia no le compra el argumento a los belgas dice para efectos del Tribunal Europeo no hay bronca H se puede llamar H o X y aquí le vamos a respetar completamente la privacidad ¿sí? entonces la anécdota y esta la traigo porque ahorita tenemos una confusión espeluznante en tema de protección de datos en materia jurisdiccional ¿no? déjenme llegar a lo anecdótico pero hace un mes en Querétaro en una audiencia oral les cuento la anécdota completa es un control de detención no es una audiencia de vinculación de hecho lo citan por audiencia pero lo citan para formularle una imputación ¿no? al indiciado y entonces pues comparece con su abogado y entonces el juez le pregunta oiga el código nacional le permite resguardar su identidad ¿quiere usted que digamos su nombre o no? y dice no lo prefiero resguardar el imputado ¿eh? abusados estoy hablando del imputado y entonces el resto de la audiencia se le prohíbe tanto al fiscal como al abogado mencionar el nombre del imputado entonces la neta es que el abogado se pone medio atolondrado pues es una media rara ¿no? y entonces el señor Felipe que no le diga Felipe ¿no? y se avienta toda la audiencia así hasta que le terminan parando la pelea al abogado o sea en algún momento el juez lo desespera y dice no, no, no hijo ya ya le dijiste a Felipe como 20 veces te he dicho que no le digas Felipe te destituyo y llaman a un defensor público pero la moraleja simpática de esto es un imputado tiene derecho a que se resguarde su nombre en audiencia pública que no es la publicación del asunto podemos discutir esas categorías pero en audiencia pública yo creo que si se dejaron llevar pero bueno ese es un punto que tendríamos que tener digamos claramente claro o uno lee decisiones de la corte donde el nombre de los senadores que votaron una ley está resguardado necesitamos pensar eso no he leído sentencias de ustedes ya les echaré un ojo a ver cómo están pero bueno ese es un temota y en el caso de H total no se lo compró la corte europea al gobierno de bélgica y mantuvieron el nombre de H aunque para efectos belgas el nombre era conocido no es la gran ironía del señor cómo se llama el señor este el derecho al olvido hombre la costeja ese es el caso del derecho al olvido conocen ese caso ya estoy en puro obiter dicta pero bueno el señor costeja básicamente un día se googlea hace lo que todos hemos hecho alguna vez en la vida entonces costeja y chacatran que le aparece el nombre pero le aparece el nombre vinculado a un periódico español que se llama La Vanguardia y le sale un edicto un edicto de hace como 10 años donde decía y al señor costeja se le embargan estos bienes y se le rematarán y el señor costeja dice maldita hace eso pasó hace 10 años por qué diablos me tienen que recordar esto en google todos los días y entonces interpone ante la agencia de protección de datos española su petición para que el dato se borre claro no puedes borrar el periódico La Vanguardia la edición del 3 de enero de 1985 bórrala hijo ¿no? ¿qué haces con eso? entonces pues matas al mensajero te vas contra google y a google le dices que desvincule eso y el asunto llegó al tribunal europeo no al de derechos humanos llegó al tribunal de las comunidades europeas y se estableció que existía un derecho al olvido vamos a escuchar muchísimo sobre esto y esto seguro les va a llegar alguna bronca de estos seguro entonces es una cosa que tarde o temprano van a ver pero bueno esa era la anécdota y seguimos con Bélgica son 11.39 como a mí ya me hizo efecto el té déjenme hacer una pausa para el baño y regresamos en 10 minutos ¿les parece? sí bueno pues seguimos un par de minutos se acomodo ok nada más para cerrar con el tema del señor Costeja de derecho al olvido la gran ironía de Costeja es que ahora todos hablamos de él y nadie lo olvidó entonces bueno me fue a consultar una persona otra vez la anécdota una persona que le habían publicado algo en el periódico y son de esas cosas que son mitad verdad mitad mentira todo depende de la manera en la que lo veas pero sí se le aplicaron duro pero formalmente así que tú dijeras daño moral está difícil era una imputación dura era una imputación fea la que le estaban haciendo pero no tenía tampoco así que dijeras tú eres una blanca palomita no entonces estaba estaba justo en esa línea entonces la última que me dice es oye ¿por qué no tratamos por derecho al olvido? o sea básicamente mi consejo es daño moral olvídalo porque te vas a ser más famoso de lo que quieres y esto es desastroso y me dice por derecho al olvido y le dije no peor te vas a ser doblemente famoso porque o sea como todavía está el INAI tratando de bajar los primeros casos de derecho al olvido y el primero fue un desastre todo el mundo interesa en el derecho al olvido ahorita está pendiente de qué casos llegan y de que todo el mundo se va a enterar todo el mundo se va a enterar entonces seguir el derecho al olvido en este momento en México no es una buena idea yo tendría incluso muchas dudas muy serias de si es derecho al olvido o es simplemente una excepción al principio de libertad de expresión con ciertos matices pero bueno sobre esto vamos a hablar mucho en los próximos años el derecho para donde se mueve es para allá para datos personales privacidad para allá se mueve eso es por donde nos vamos a tener que mover y los tribunales yo creo que van dos o tres pasos atrás ahí sí hay que terminar de entender esas cosas pero bueno sigo dejamos olvidemos el olvido el testigo de cargo ausente estos son dos casos de Inglaterra ahí les van los hechos los hechos están muy cotorros bueno como dicen que hay una tesis de jurisprudencia que el rubro es gracioso porque no me pasa a mí entonces aquí aplicaría esa tesis ese rubro el primero nuestro muchacho es una técnico en rehabilitación física y debe ser yo lo que me imagino es que debía ser una de estas clínicas supongo que se le puede llamar de estas medio postmodernes y medio new age porque parte de su técnica era con hipnotis entonces hipnotizaba a las pacientes las pacientes y después les hacía algún masaje ahí alguna cosa así y recuperada el caso es que nuestro muchacho pues no solo las hipnotizaba y las masajeaba digamos que las masajeaba más de la cuenta su problema era por exceso de masaje a las pacientes y dos se quejan entonces la primera paciente no lo hace inmediatamente pero básicamente le cuenta a dos amigas oye está muy raro esto porque se supone que ya está hipnotizada pero la verdad es que yo sentía que pues aquello no era un masaje de rehabilitación y entonces los hechos así del caso son complicados de dilucidar pero lo que nos está diciendo es que bueno pues ahí hay una imputación de alguien que está aprovechando su función para para excederse entonces las amigas la convencen le dicen oye ve a la policía denuncia porque pues si no este fulano va a estar aplicándose la pues a cuanta mujer se deje ahí en incautas tienes que hacer algo entonces la chava va y denuncia a la policía la policía la entrevista el varete se complica porque la paciente pues no debió ser la persona más estable psicológicamente hablando y resulta que al mes de haber denunciado los hechos o a los dos meses de haber denunciado los hechos se suicida no se suicida por circunstancias relacionadas con este caso no sabemos exactamente qué pasó pero la mujer se suicida entonces contra este señor pues queda la entrevista con la policía y no queda mucho más pero a la policía le llega un nuevo asunto otra mujer que denuncia exactamente lo mismo contra este técnico entonces la policía dice ya traemos material lo citan y en cuanto lo citan lo entrevistan y le formulan la imputación el tipo dice no como creen yo soy un masajista íntegro en la mano del muerto conmigo la gente se recupera total le formulan la imputación cuál es el brete el brete es puedo incorporar dentro del proceso la entrevista de la policía con la mujer que se suicidó abusados porque aquí si estamos este es un tema digamos importante para efectos mexicanos porque estamos en plena transición del nuevo proceso que nos dirían en viejo proceso pues como no si pues la entrevista no es con la policía sería con el MP y el MP tiene fe pública quítate la fe pública de encima si que este es el dolor de cabeza de cualquiera que litigue penal como te quitas una fe pública encima y luego el MP entrevistó un elefante morado que me imputó el robo de un banco quítate esa oiga pero es un elefante morado si pero hay fe pública se entiende el punto entonces en los sistemas adversariales lo que tú esperarías es que la entrevista de la policía te sirve así que para expresarme en términos constitucionales como indicios pero la prueba nace es un dato de prueba la prueba va a nacer hasta el proceso propiamente dicho en la audiencia oral cuál es tu brete aquí tienes un dato de prueba pero pues la testigo ya se nos adelantó es que ¿cómo le haces? entonces el juez de la causa decide aceptar por vía de lectura la transcripción de la entrevista de la policía con esta persona y el juez fíjense lo que establece establece un estándar bien interesante ahí dice no solo voy a traer la entrevista sino voy a incorporar como testigos a las dos amigas y voy a incorporar también al policía que la entrevistó ¿qué es lo que traemos aquí? en el derecho penal este es un testimonio de oídas está muy clarito eso perdón sí traigo un algo que dice ¿dónde está este? ah este con ese arrancando bueno ya me fui muy lejos bueno ya podían ver que me quedan 5K entonces lo que hace el juez es decir a ver estoy consciente que voy a incorporar al juicio una prueba que ya no puedes contrainterrogar es decir ¿cómo le satisfaces el derecho de contradicción? está muerta peléate con el papel es como un careo ¿no? los careos son muy simpáticos por eso otra vez aplica la tesis es gracioso porque no me pasa a mí pero lo que es un careo es peléate con el papel ¿no? y entonces el policía dice pues todo está en mi informe y de lo demás no me acuerdo y hazle como quieras ¿no? o sea este tipo de asuntos nos dan una idea de alguna manera déjame decirlo con toda claridad de lo primitivo que era nuestro proceso penal antes de la reforma ¿sí? pero también nos da una idea de que la ausencia del subsidio procesal que tenía el MP en el viejo proceso penal si desaparece pues sí nos puede generar un escenario muy serio de impunidad si las investigaciones vienen hechas con los pies pues sí agárrense y si son jueces penales agárrense dos veces porque van a tener que subsidiar esas investigaciones ¿no? bueno otro obiter dicta el caso es que incorpora la prueba por vía de lectura incorpora fortalece la prueba fortalece la prueba con dos testimoniales de las amigas y con los policías que lo entrevistaron que la entrevistaron ¿sí? entonces con esto llega al razonamiento de que la defensa va a tener oportunidad de contrainterrogar a las amigas contrainterrogar al policía y pues ni modo con el documento ahí muere ¿sí? establece sin embargo que la admisibilidad de la prueba tiene mucho que ver no sólo con el interés público de la acusación sino con el hecho de que hay una acusación en los mismos términos obrando en la causa de una persona que sí estaba viva es decir la otra chava que había denunciado entonces el razonamiento del juez es y a mayor abundamiento si hubiera alguna duda de contrainterrogatorio sobre la precisión la defensa lo tendría que hacer ver sobre la conducta o sobre el interrogatorio el contrainterrogatorio de la otra testigo víctima ¿sí? déjenme poner una pausa aquí ¿qué es lo que está haciendo el juez? el juez está aceptando que la incorporación del testimonio es irregular ¿se entiende? está consciente de que está violando el principio de contradicción ¿sí? pero está aceptando explícitamente que se puede violar el principio de contradicción y está tomando medidas para suavizar si se quiere los efectos de la afectación valga la expresión que está generando desde el punto de vista procesal ¿sí? eso es como cuando la enfermera antes de vacunarte te pone tantito alcohol y te dice no te va a doler ¿sí? y ahí viene el jeringazo ¿sí? ¿hasta dónde esto es válido ¿sí? es decir te voy a poner un diablazo pero te lo voy a dar y después te voy a regalar una almohada no te preocupes ¿sí? ¿se vale? ¿se vale procesalmente está hablando? claro no es una decisión arbitraria del juez en el sentido de yo hago lo que se me da la gana en mi juzgado es una decisión que el juez está tomando en vista de las circunstancias la señorita se nos adelantó ¿qué le hacemos? ¿sí? la acusación ahí está me encantaría que estuviera con nosotros pero solo hay servicio de hipnosis no hay de ¿qué sería? ¿cómo es hablar? de contacto con el inframundo ¿qué sería esto? ya la mandé al inframundo en una vez está en otra parte ¿no? pero bueno entonces fíjense cómo implícitamente se están construyendo reglas de trato aquí ¿sí? ¿qué tienes primero? la circunstancia que tienes un testigo que ni con varita mágica ni llamando a Harry Potter y mira que están en Inglaterra tal vez lo tenían a la mano ni llamando a Harry Potter iba a aparecer ¿no? entonces esa no ocurría entonces primer punto tu testigo no aparece segundo punto la evidencia que hay contra esta persona no es exclusiva ¿qué quiere decir esto? es decir traes la testimonial de esta mujer ¿sí? o la entrevista escrita de esta mujer pero traes más material ¿sí? traes otra imputación traes otro testigo testigo vivito y coleando que está diciendo yo también entré a esa sala de masajes y me pasó lo mismo ¿sí? entonces no es la prueba única con la que te van a clavar ¿se entiende esto? es una de las pruebas ¿sí? entonces tu desbalance procesal no pareciera dramático ¿se entiende el punto? entonces imposible traerla no hay un desbalance procesal dramático tercer punto tomé medidas para suavizar el golpe ¿sí? entonces permití que se interrogara a las dos testigos que hablaron con ella los testigos de oídas y eso lo hice precisamente para tratar de matizar los alcances que el documento escrito de la entrevista policial pudiera tener advertí a la defensa que tenía esos mecanismos y además le dije y si no te gustan esos tienes toda la opción de contrainterrogar a la testigo de cargo que si está viva si tú me desvaneces eso la construcción dura de la imputación en tu contra se debe caer porque entonces te desvanecí en contrainterrogatorio a la mujer que le imputó tocamientos ¿no? ¿qué haríamos con la muerta? ¿sí? ¿podemos presumir que la situación de la muerta en contrainterrogatorio sería semejante? probablemente sí pero la imputación ya sostenía nada más con la muerta se volvería mucho más débil ¿se entiende esto? ¿sí? entonces implícitamente estoy generándole condiciones que matizan el golpe de la irregularidad procesal que estoy cometiendo en vista de las circunstancias ¿sí? ¿es una buena medida o no es una buena medida? la pelota sí le llegó al tribunal europeo pero la pelota llegó combinada se coló otro asunto junto con este los hechos son los siguientes un tipo inglés de origen irani está en el barrio están en el restaurante digamos imagínense una escena de barrio no es más que un restaurante es como la fonda de la zona y están cotorreando en la calle y ahí vienen los malditos kurdos y empiezan a hacerse palabras y entonces estos iranís van a ver eventualmente llegan a los golpes los separan y el asunto ya no pasa mayores pero tres días después se vuelven a encontrar las mismas circunstancias ahí vienen los malditos kurdos estos son ingleses de origen kurdo traen problemas étnicos desde sus lugares de origen van total uno de ellos iraní se empieza a alear a golpes con un kurdo a la mitad de la refriega además se están peleando en bolita está la bolita viéndolos a los que se están peleando dentro de la bolita hay sobre todo iranís los kurdos por alguna razón no alcanzan a entrar a la bolita pero en la bolita solo hay dos sujetos peleando un kurdo y un iraní ¿está bien? a la mitad de la refriega de repente se detienen porque el kurdo grita el iraní se da cuenta y cae un cuchillo resulta que el kurdo trae dos piquetes en la espalda el kurdo no alcanza a ver quien le entierra el cuchillo el iraní hace como que nada de repente otro chiflando patea el cuchillo el cuchillo entra al restaurante y como el cuchillo de camelia la tejana nunca más se supo nada se escucha de repente la voz del tío del iraní que le dice tú di que fueron los negros así entonces el iraní y se llama en una ambulancia yo no te hice nada hijo llega una ambulancia el propio iraní trepa al kurdo a la ambulancia y se va con él al hospital en el hospital el iraní declara que efectivamente habían en el momento en que estaban en la reyerta habían pasado dos negros y que estos dos negros habían acuchillado al kurdo y termina de contar su historia y a otra cosa la policía eventualmente llama a entrevista al iraní y le dice ayúdame a ayudarte di la verdad y se te ayuda clásico el iraní se sostiene en su dicho pero acepta estar en lo que en derecho penal diría en circunstancias de modo tiempo y lugar se coloca en los hechos acepta la reyerta dice sí efectivamente estamos peleando pero a la mitad de la pelea llegaron estos dos y decidieron le hicieron el clásico guárdame este fierrito ¿qué le hacemos? bueno de repente en la investigación la policía empieza a interrogar testigos y todo el mundo diciendo pues yo no vi nada fíjense que yo estoy muy mal de la vista la verdad es que no me entero de esas cosas además no oigo y así todos hasta que un tipo decide contarles la historia va a la comisaría no aguanta las entrevistas sino va directamente a la comisaría y dice pues yo vi todo y si la neta es que aquí mi compadre de Irán le enterró el cuchillo al otro y después el cuchillo lo patearon se metió al restaurante y después el tío dijo que le echan la culpa a los negros y el asunto así quedó el problema de este testigo es que este testigo era iraní entonces dice yo vengo a decirles eso pero de mí como que se van olvidando porque si no va a tener muchas represalias mi familia no solo yo entonces yo no puedo sostener esta historia públicamente porque me va a ir muy mal entonces la policía le compra el argumento le formulan imputación a este señor eventualmente en sus ropas le encuentran sangre de la víctima pero es que la sangre de la víctima pues no va a volar pues él lo subo a la ambulancia entonces el varete aquí es que esta testimonial es prácticamente el mejor elemento incriminatorio que tienen la imputación de otra forma no se sostendría el varete es que el testigo dice a mí que me esculquen yo no voy entonces aquí la pregunta es cuando yo tengo un testigo que denuncia o que se duele de su seguridad para no asistir a audiencia tengo condiciones razonables para escucharlo esa es la pregunta aquí que haríamos pues llamaríamos a la Barbie no es la Barbie como se llama el testigo por este tejido este que opera en todas partes Jessica tiene un nombre así se nota que ustedes no leen nota roja como hago muchas cosas de penal la verdad llámenme morboso pero yo si leo mucha nota roja porque aprendes muchas cosas yo leo de clase a policías federales por ejemplo de temas de detención y de la nota roja saco miles de anécdotos para hablar de esto pero bueno esto es otro obiter dicta hay un testigo por ahí protegido federal que tiene un nombre clave Jennifer Jennifer se llama google en Jennifer testigo protegido y van a ver pero Jennifer les puede contar la historia del narco en México desde los años 80 pero es de ese testigo que lo han utilizado a diestra y siniestra pero bueno el caso es que Jennifer no sabemos quién es y el esquema pero en nuestro caso la pregunta es si este señor tiene condiciones para operar no como testigo protegido sino para que simplemente su testimonial se aviente dentro del proceso y su testimonial se empleaba como noten los problemas aquí el problema aquí es uno es evidencia bueno vamos a aplicarle el test primero es posible traer el testigo sí o no alguien tiene que tomar una decisión si es viable o no es viable el testigo dice me están amenazando decir que te están amenazando es suficiente como para establecer eso entonces el juez dice no aquí lo que tenemos que hacer es investigar para ver que tan sólido es el planteamiento que nos está haciendo el testigo y efectivamente se inicia una investigación y llegan a la conclusión que es cierto lo que dice el testigo exponerlo públicamente en una testimonial contra un camarada suyo puede significar un desastre para su familia y para él entonces el costo de esta implicación pudiera justificar el ocultamiento del testigo entonces primer obstáculo resuelto el testigo no puede aparecer este no está muerto este este si andaba de parranda pero era era en otras condiciones segundo punto esta testimonial si es una testimonial pesada es decir contrario al caso de la chava que se suicida que había otra víctima en las mismas condiciones aquí nadie vio nada si ni siquiera la víctima pudo saber quien le clavó el cuchillo entonces pudo haber sido alguien más dentro de la bola si entonces la víctima presume que fue el tipo contra el que se estaba peleando pero el cuchillo se lo clavan por la espalda en que momento como ocurrió la pelea para que eso pudiera suceder se entiende es decir fácticamente desde el punto de vista de interrogatorio era una construcción difícil entonces era un interrogatorio testigo que podía ir para cualquier lado te sale muy gallo el testigo y en una de esas tú imputas con eso pero no te sale bien el testigo y el contrainterrogatorio te lo van a desayunar o sea aquí ya estoy hablando digamos como el abogado que está preparando a su testigo para para interrogatorio o para contrainterrogatorio entonces la moneda está en el aire en cambio tienes un testigo que dice si yo lo vi yo vi como le enterró el cuchillo después yo vi como patearon el cuchillo allá yo vi cuando le dijeron que tipo de cuartada tenía que construir yo lo escuché todo traes un testigo de cargo de adeveras entonces el hecho de que sea la única prueba hace que la prueba debe ser desechada precisamente porque es irregular en el pasado dijimos que no que podías admitir la prueba porque bueno pues había muchas otras pruebas pero en este caso es la única prueba el juez decide que la va a aceptar y dice bueno pues la podemos concatenar con otras pruebas y vamos a ver por donde lo construimos y el tercer punto qué tipo de medidas se toman para mitigar la ausencia procesal de este testigo ¿si? hasta donde el juez es diligente tratando de proteger la condición del otro testigo ya que decidió que no lo iba a presentar en juicio eventualmente terminan condenando al señor de los cuchillos y entonces el caso se va al tribunal europeo y el tribunal europeo dice mira que bien tenemos otro caso inglés también que tiene que ver con testigos que se le lachaba entonces ¿por qué no nos los echamos los dos al mismo tiempo? y dicho y hecho eso es lo que hace y entonces el caso se llama Alcajagua que es el masajista y Tajeri que es el el de los cuchillos ¿no? entonces ¿qué deciden? el tribunal divide su decisión primero establece un estudio y este estudio es bien interesante sobre temas de admisibilidad en prueba donde perfecciona este test que les acabo de referir y entonces en el test llega a la conclusión que incluso cuando bueno puntos relevantes si el testigo no se puede presentar por cualquier circunstancia se necesita justificar perfectamente bien ese problema ¿sí? segundo si el testigo es único o sea si es lo único con lo que sostienes el caso puedes mantener la admisibilidad del caso siempre y cuando tus medidas para mitigar el desbalance procesal tengan algún significado o sea sean razonablemente sustantivas como para permitir articular una defensa ¿sí? y aplicando estas tres reglas llegan a la conclusión que en el caso de la mujer que se suicida la admisibilidad fue perfecta y las circunstancias que mitigaron el caso también fueron perfectas y que no había ningún problema y entonces don Alcajagua sus nueve añitos en la cárcel por andar pasándose los masajes pero en cambio en el caso de Tajeri sostienen que las medidas para mitigar el impacto de Tajeri no fueron suficientes como para tratar de modificar el derecho o para tratar de asegurar el derecho a un debido proceso del señor Tajeri y lo revocan entonces noten como a mí lo que más me interesa marcar aquí es el criterio de evidencia única incriminatoria a pesar de que la evidencia puede traer problemas de irregularidad no le quita el sueño al tribunal lo que aquí se llama testigo singular digamos en efectos jurisprudenciales aquí le llamaríamos testigo singular pero entonces el testigo singular por ser singular no me va a quitar el sueño lo que tendría que hacer es concatenarlo porque además aquí tengo testigo singular que no vino todavía traigo una complicación adicional entonces aquí no me va a preocupar ni que sea singular ni que no haya venido ya verifique que las condiciones específicas del caso me dan para eso aquí mi duelo va a ser que las medidas que tomó el tribunal para mitigar esta irregularidad procesal no fueron suficientes entonces aquí yo lo que leo es una apelación a la creatividad judicial ¿qué tienes que hacer como juez para tratar de acomodar el derecho a la debida defensa garantizando un debido proceso en circunstancias donde vas a optar por admitir la evidencia o donde ya optaste por admitir la evidencia ¿se entiende el punto? y ese es el razonamiento de la corte lo dicen al final la corte tiene que examinar las medidas para contrabalancear para contraatacar o para reequilibrar la situación o el desequilibrio procesal que ocurrió con motivo de la admisión de la prueba y en estas condiciones el derecho inglés tiene un catálogo de medidas que permiten hacer esto pero las dos empleadas por el juez no fueron suficientes o no fueron satisfactorias como para recuperar el estándar debido proceso al que se aspiraba moraleja como diseño debido proceso en estas condiciones de la misma manera en la que averiguo la temperatura todas las mañanas ¿qué hago? me mojo el dedo con saliva saco el dedo en la ventana y si la saliva se congela está haciendo frío si el dedo empieza a sudar pues está haciendo calor o sea estoy jugando con la imagen pero esto nos permite realmente decir que cuando hablamos de debido proceso estamos hablando de olfato de sensaciones ¿sí? es la teoría sensorial del debido proceso ¿no? si estoyamos por ponerle nombres exóticos a las cosas y esto es la teoría sensorial del debido proceso fíjense rollo así pero la moraleja dura es tienen que percibirlo ¿sí? se percibe que hay un injusticio se percibe que no hay un injusticio se percibe que el boxeador tuvo todas las oportunidades o no se percibe que el boxeador tuvo todas las oportunidades arriba del ring los test los que nos ayudan es a medio balancear las cosas o tener ciertos elementos de objetividad para que no nos acusen como le pasó al abogado belga pero fuera de eso lo demás es puro olfato ¿sí? y la siguiente decisión es una decisión alemana idéntica un problema muy semejante donde aplican el test y llegan a la conclusión que los alemanes no lo habían cumplido tampoco y miren esto paján siempre es una palabra mayor los alemanes son particularmente meticulosos este fue un 10 a 8 en la corte europea o sea el día que sesionaron esto seguramente hubo balazos adentro del tribunal europeo ¿sí? los hechos nuestro muchacho de apellido raro no me vean no me vean así yo no le puse así se dedica un giro alternativo su negocio es asaltar prostitutas ¿no? entonces ¿qué hace? se hace pasar como cliente entra al departamento de las prostitutas las asalta junto con sus compadres y les quita el dinero como las prostitutas típicamente son ciudadanas con estatus migratorio irregular en Alemania pues aprovecha que probablemente no la van a no lo van a denunciar o que va a haber problemas con la denuncia entonces se garantiza impunidad ¿no? entonces pues nuestro muchacho decide asaltar un departamento en la ciudad de Gottingen y otro en Kassel llega al primer departamento lo explora con sus tres compinches eventualmente entran y ya asaltan a las prostitutas se llevan el dinero y se pintan ¿no? ya se volvió a pagar esto ah pero esto es culpa de mi compu se me hace en una vez me quedé sin batería tal vez me quedé sin batería sí ya me sorprende pero vamos a ver me quedé sin llaves de banco también bueno bueno el caso es que dos prostitutas deciden denunciarlo de hecho las cuatro prostitutas deciden denunciarlo pero dos de ellas en el momento de denunciar le dicen a la policía nosotros ya no queremos saber nada de Alemania nosotros nos regresamos a Latvia háganle como quieran entonces la policía las entrevista y les plantea la necesidad de que tienen que estar disponibles para acudir a proceso eventualmente todavía las alcanzan a citar antes de que se vayan a Latvia y las dos argumentan estrés postraumático como señal digamos voy a tener que cargar un par de minutos y después la gracias para no asistir entonces las mujeres están argumentando perdón estamos muy traumadas con el evento no queremos asistir hasta que no estemos más estables en lo que se estabilizan se regresan a Latvia mientras tanto se inicia la causa penal contra este señor la causa penal trae a las dos prostitutas que sí se quedaron trae a la policía que entrevistó a las dos prostitutas que ya se fueron trae un testimonio de los vecinos de las dos prostitutas que ya se fueron donde los vecinos narran como las prostitutas salieron del departamento a pedir ayuda cuando acababa de terminar el asalto los dos ladrones llevaban sus celulares en el momento de los hechos y el informe de geolocalización de los ladrones da que estaban físicamente en el lugar de los hechos o en el cuadrante del lugar de los hechos durante la hora en que se cometieron los hechos uno de los ladrones acepta que estuvo dentro del departamento pero aluce que fue a solicitar servicios sexuales y que no estaba asaltando y el GPS del carro en el que iban también registra que estaban en la zona donde habían ocurrido los hechos entonces fíjense traen una buena colección de evidencia en contra de ellos ¿no? la moraleja ¿cuál es? cuando vayan a hacer algo malo apaguen el celular en realidad apáguenlo pues un buen rato como ahora la ley obliga a las compañías a guardar los datos durante dos años precisamente para apoyar investigaciones criminales pues como ya no tienen presunción de inocencia pues mejor ya dejen de usar el celular si se van a portar mal ¿sí? no vaya a ser pero bueno esa es nuestra hermosa señal el caso es que a estos jóvenes también se las aplicaron con el celular y que me los cuadra el juez de la causa decide que hay que citar a estas mujeres en Latvia entonces lanza su exhorto su petición de colaboración judicial un juez en Latvia se rifa y encuentra a las dos mujeres la cita y entonces la cita audiencia expresamente para ya creo que ya va eso si se había acabado la batería ya está la cita expresamente para que desahogara una testimonial a larga distancia ¿sí? las mujeres el día de la audiencia no comparecen y vuelven a alegar motivos médicos entonces el juez alemán le dice a su colega de Latvia le dice necesito que un juez que un médico público certifique la condición de las dos testigos no me basta con los certificados médicos particulares que nos están exhibiendo entonces te pido por exhorto otra vez que designes un perito un perito oficial y que el perito oficial se entreviste con las dos víctimas y las dos víctimas entonces lancen sus objeciones en cuanto a las razones por las que no pueden asistir y entonces el médico certificará si el estrés postraumático se mantiene y eso es una razón suficiente como para evitar que las mujeres comparezcan notes el punto aquí el punto detrás de lo que está haciendo el juez alemán es un punto de alta diligencia es decir hay una diligencia debida en el sentido que el juez está está consciente que las testigos no van a aparecer pero está haciendo todo lo posible por garantizar que las testigos aparezcan ¿se entiende el punto? entonces el juez al darse cuenta que las testigos finalmente no van a aparecer deja seguir el proceso toma medidas para contrabalancear la situación y permite entonces distintos mecanismos de interrogatorio para las personas para los indiciados el caso eventualmente llega a sentencia condenan a los indiciados el caso se va a apelación vuelven a condenar y el tribunal constitucional alemán no le da entrada de este cerciorario entonces ahí muere el caso llega al tribunal europeo el tribunal europeo revisa la causa y eventualmente va a anular el proceso pero fíjense lo que encuentra el tribunal europeo donde está el duelo el tribunal europeo aplica el test inglés entonces ¿cuál es el test inglés? aquí se los trepé hay una buena razón para que no vayan las dos mujeres OIP al juicio estrés postraumático pues no sabemos hay diligencia del juez para tratar de asegurar que las mujeres comparecieran al juicio si si la hay entonces le podemos imputar al juez señor juez es usted un negligente usted no tuvo una diligencia debida para traer a estas dos testigos no el juez hizo lo que tenía que hacer mandó su exhorto pidió a la policía que le ayudara si el juez funcionó bien segunda prueba la evidencia de los testigos ausentes es la única evidencia en contra de los indiciados o es evidencia decisiva no hay mucha otra evidencia está el gps están testimonios de los vecinos hay condiciones digamos para generar la imputación y hay un robo paralelo este no es tan clarito como el masajista pero el masajista está perfectamente identificado aquí pudieron ser otros fulanos pudieron ser el chompeiras y su compadre los que robaron en castle y pudieron ser el contra chompeiras y su compadre el que robaron en goting es decir no está tan claro que necesariamente sean los mismos pero parece que hay suficiente evidencia como para colocar a unos y otros en circunstancias de modo tipo y lugar entonces es la única evidencia no si si tenemos otras cosas si pasa la prueba y siguiente y acuérdense el tribunal ya había dicho que incluso si fuera la única evidencia si las medidas para contrabalancear esto eran suficientes podía pasar perfectamente bien entonces aparentemente no hay problema ahí y el siguiente test se tomaron las medidas adecuadas para contrarrestar los efectos nocivos de la irregularidad en la admisión de la prueba primero la corte tuvo como como entró a apreciar esta evidencia como fue la manera en la que la incorporó en su razonamiento y valoración que estaríamos esperando que el tribunal no lo utilice como la única pieza sino que lo empiece mezclar con otras piezas para tratar de sustentar su resolución que tan accesible era otra evidencia que pudiera descartar esto en favor de la defensa la defensa tuvo a su disposición toda la demás evidencia entonces tampoco hubo límites en ese sentido y las medidas procesales establecidas para compensar esta irregularidad se tomaron todas y aquí es donde la corte dice no y fíjense como lo resuelve la corte la corte dice a ver las chavas cuando fueron entrevistadas por primera vez por la policía cuando denunciaron le expresaron a la policía que ellas de Alemania ya habían tenido hasta acá que se regresaban a Latvia entonces era previsible saber que iban a estar en Latvia durante el juicio si el código de procedimientos penales alemán establece lo que aquí llamaríamos ¿cómo le llama el código nacional? prueba adelantada pero tiene otro nombre ¿cómo? prueba anticipada exacto ¿qué haces en prueba anticipada? el testigo se va a morir está en lecho de muerte pues desahogas la prueba ¿la desahogas en abstracto? no tendrías que llamar a un defensor si es contra quien resulte responsable llamas a un defensor público para que se aviente de alguna manera una defensa en abstracto dentro del interrogatorio pero si no es contra quien resulte responsable típicamente pues tendrías que avisarle al imputado oye hijo tienes un problemita llama a tu abogado porque vamos a interrogar al testigo y que venga rápido no va a ser que se nos adelante el testigo ¿se entiende esto? entonces estás jugando con la anticipación pero estás garantizando el derecho a la debida defensa al anticipar la prueba ¿si? no es lo ideal porque formalmente pues no tienes una causa tienes que defender en abstracto ¿se entiende esto? no me imagino como plantearía yo por ejemplo un interrogatorio en anticipada pero bueno algo se le ocurría a un abogado supongo ¿no? se te tiene que ocurrir algo mientras estás preparando al margen de eso ¿cuál es el brete aquí? que la policía al desarrollar la entrevista con las testigos y estar consciente que las testigos tal vez no se iban a presentar en juicio o que había altas probabilidades de que no se presentaran en juicio omitió notificar al imputado para que el imputado eventualmente compareciera con su defensor para contrainterrogar a las testigos antes de que se formulara la acusación ¿se entiende el punto? y por esta omisión procesal liberaron o consideraron que el proceso era anulable lo cual nos hace pensar que el duelo no es la diligencia del juez de la causa el duelo en la construcción del debido proceso viene desde las condiciones previas a la ejecución del juicio que esto es clásico también ¿se acuerdan? en penal muchos de ustedes no se acordaran pero en penal antes en amparo directo no se podía controvertir la averiguación previa hasta 2009 en 2009 la primera sala establece una tesis que te permite controvertir averiguación previa en amparo directo que es básicamente lo mismo ¿sí? puedes llevar entonces hasta la investigación penal las violaciones y tratar de determinar en qué condiciones lo puedes resolver evidentemente esto es trasladable a otro tipo de procesos ¿no? hasta donde entonces llega la perspectiva desde el debido proceso hasta donde vayas encontrando las violaciones al mismo dentro de lo que puedes denominar la intervención del estado ¿sí? entonces bueno esta es la moraleja de este caso y pasamos al siguiente vamos ahora con uno estadounidense este es un caso yo diría de los clásicos clásicos poco citados pero es un clásico dentro de la jurisprudencia de la corte de los Estados Unidos se llama Map v Ohio los hechos son los siguientes insisto mucho en esto no es gratuito que les esté platicando los hechos ¿sí? porque todo el punto del día de hoy es mostrarles que la construcción del debido proceso tiene que ser a partir de los hechos si no tenemos los hechos claros el test es choro ¿sí? el test tiene que existir en función de los hechos ¿sí? y ese es ese es el estándar de exportabilidad de mi jurisprudencia los hechos ¿sí? si puedo construir analogías adecuadas en los hechos que me permitan hacer exportable mi criterio ¿sí? y ese es yo diría en muy buena medida la construcción del respeto al precedente ¿no? claro esto puede ser más o menos flexible no hay bronca con eso ¿sí? pero pero no puedo soltar los hechos ¿sí? entonces en MAP ¿qué pasó en MAP? la señora MAP vivía en su casa en Ohio creo que vivía en Cleveland en Cleveland pasaron varias cosas divertidas en eso hay un caso muy contemporáneo muy contemporáneo a MAP que es Terry versus Ohio que también tiene que ver con la detención pero bueno eso ya es otra cosa ah les tengo que contar la anécdota es una anécdota personal pero bueno ahí escucharon a mi cerebro hablando nada más así no relación a MAP vio Ohio con Terry vio Ohio no había hecho yo esa relación entonces tuve como mi pequeña eureka en este momento ¿sí? entonces bueno en fin MAP vive en una casa y está en este momento adentro de su casa de repente la policía recibe una denuncia donde le dicen adentro de esa casa hay tres sujetos relacionados con la bomba que pusieron el otro día fuera del mercado ¿sí? en esa época bombas pues eran cohetes petardos ¿no? digamos no estamos hablando de la época del terrorismo contemporáneo ¿no? eran muy probablemente movimientos anarquistas y sindicalistas en los Estados Unidos en los años 50 ¿sí? muy a tono con el macartismo con toda esta época de persecución de las personas de izquierda ¿no? era una época digamos muy en el tono de la guerra fría también de los comunistas se comen a los niños y este tipo de cosas entonces este caso hay que contextualizarlo mucho en esos términos ¿sí? y les va a decir mucho a la hora que le imputen cosas a MAP eso se vuelve muy simpático también bueno otra vez es gracioso porque no me pasó a mí pero bueno la policía le toca a MAP MAP dice ¿quién es? es la policía queremos entrar y MAP le dice si como no déjenme llamarle a mi abogado ¿sí? se le cierra la puerta llama al abogado y el abogado le dice si no traen orden de cateo no los dejes entrar ¿sí? y es más ahí voy para allá ¿sí? dejan pasar tres horas el abogado también seguramente se fue caminando porque tres horas después la policía vuelve a tocar MAP vayan ustedes a saber dónde estaba pero no responde rápidamente al menos eso dice la policía entonces los policías dicen ¡ay! a doña MAP no le haya dado un ataque cardíaco y no nos puede contestar hay que tirar la puerta ¿sí? entonces tiran la puerta y se meten se encuentran a doña MAP en las escaleras y entonces ocurre más o menos lo siguiente MAP les dice oigan ¿qué hacen aquí adentro? y los policías dicen traemos un orden de cateo traemos un orden de cateo pero MAP se pone abusada y les arranca el papel y se lo guarda aquí ¿sí? los policías dicen no ¿cómo cree? esta nos las hacen todos los días ya verá la agarran la esposan le quitan el papel se lo guardan y empiezan el cateo de la casa ¿sí? evidentemente a los tres fulanos a los que estaban buscando no los encuentran pero en el cuarto de MAP encuentran material pornográfico ¿sí? en esa época estaba castigado tener material pornográfico si vieron la película esta ¿cómo se llama? los Estados Unidos contra Larry Flint verán un poco la historia de ese tema de la pornografía pero bueno Doña MAP tenía pornografía vayan ustedes a saber pero como seguro era comunista pues sí es natural los comunistas ya ven que tienen esas ideas desviadas entonces bueno Doña MAP le plantean cargos por tenencia de material ¿cómo le llaman? tiene una palabra muy bonita inmoral pero no es inmoral el que usan indecente si mal no recuerdas indecente ¿no? entonces bueno Doña MAP va el abogado llega en ese momento no lo dejan entrar tampoco termina la diligencia se llevan detenida a MAP primero por resistencia a la autoridad y en segundo lugar le imputan los cargos entonces la pregunta en MAP es las pruebas obtenidas en esta orden de cateo pueden ser excluidas o no pueden ser excluidas aquí en los Estados Unidos hay un debate de federalismo adicionalmente no necesariamente parecido a los que hemos tenido nosotros pero es interesante para contextualizarlo primer punto la orden de cateo en cuestión nunca aparece es decir ese papelito que dijeron que existía la fiscalía nunca pudo presentarlo en juicio entonces para efectos del tribunal local formalmente la evidencia había sido obtenida sin orden de cateo traen la irregularidad ahí encima sin embargo en los Estados Unidos la doctrina todavía en esas épocas les estoy hablando de mediados de los años 50 establecía que las garantías constitucionales sólo irradiaban frente a autoridades federales pero no irradiaban frente a autoridades locales entonces es como si me detienen aquí ahorita ¿sí? entonces yo puedo decir bueno pues estoy en una instancia federal no hay orden bueno pues el 16 y pido mi amparo pero me detienen afuera y son polis del DF pues ¿qué crees? las garantías de la constitución esas no te van a valer esas aquí no valen ¿sí? y entonces en Cleveland o para efectos del proceso local las garantías de la enmienda de la enmienda sexta y la enmienda cuarta cuarta debido a proceso y sexta privacidad no irradiaban a la señora Mapp entonces la corte lo que dice es uy que lástima señora Mapp si fue es una irregularidad horrible vamos a castigar mal policía mal policía ¿sí? pero mientras tanto usted se va a la cárcel ¿sí? la evidencia nosotros la vamos a tener buena ¿sí? que es lo que te decían aquí antes ¿no? te torturaban estabas en rejilla de práctica oiga señor juez me pegaron uy sí que malos son esos policías pero mientras tanto por inmediatez usted se va a guardar ¿sí? ¿no? era más o menos el estándar ¿sí? pero bueno la corte jala el caso y entonces Mapp lo que establece es no sólo la el problema de la irregularidad cometida en contra de Mapp sino también establece la transmisibilidad de los criterios aplicados antes exclusivamente autoridades federales autoridades de los estados y dentro del razonamiento dicen es que típicamente ya empieza a ser una práctica regularizada que un Mapp federal obtiene prueba ilícita y dice uy no puedo hacer nada con esto pero entonces el Mapp federal se cruza la calle le habla a su compadre que es Mapp local y le dice te traigo un regalo de navidad adelantado te traigo esta evidencia que yo no puedo llevar ante mi tribunal pero tú sí puedes ante el tuyo ¿se entiende esto? entonces lo que la corte razona es cómo podemos detener la irregularidad en estas condiciones ¿si? y al la conclusión a la que llegan es que para detener esas irregularidades tienen que hacer que las garantías de la constitución irradien a todos por igual ¿si? hasta ese momento habían irradiado por tema ¿si? y todavía van a tardar una o dos decisiones más en que van a decir ya esto irradia general pero normalmente lo hacen por tema fíjense es un tema de federalismo que aquí no tenemos ¿si? tenemos las preguntas distintas digamos se han formulado distintas por ejemplo a ver para hacerles una pregunta esta es una esta fue una acción electoral de hecho y hay dos o tres sobre esta línea que es requisitos para ser gobernador los requisitos que establece la constitución federal para ser presidente de la república pueden ser trasladables a los estados como requisitos para ser gobernador la corte dijo que sí en términos generales ¿si? ahora fue una acción muy controvertida fue una acción que cuestionaba una reforma constitucional en Veracruz donde la reforma se había hecho básicamente con nombre y apellido Dante Delgado no queremos que seas el siguiente gobernador ¿si? ya es una acción vieja pero básicamente la corte resuelve diciendo no eso no se vale ¿si? no sabemos si la corte resuelve con el criterio de no se vale porque es una injusticia descarada o no se vale porque efectivamente el diseño institucional de el sistema federal tiene que necesariamente irradiar al diseño de las entidades federativas por ejemplo para la ciudad de México se va a presentar ¿no? el tema de los extranjeros con acceso a voto o el tema de los menores de edad 16 años con derecho a voto ¿si? nos debe irradiar la cláusula de ciudadanía de la constitución que es el 31 32 ¿cuál es? 33 35 ya ando ¿quién da más? ¿quién da más? pero bueno ¿esa nos debe irradiar en Ciudad de México o es posible separarse del estándar federal en todas las condiciones? ¿no? ahí tienen por ejemplo una pregunta simpática de la manera en la que irradia federalismo pero fíjense este es voto de Frankfurter otra vez es Frankfurter y es es bonito el punto el punto es este es un problema de integridad del proceso un proceso que se sostiene sobre una irregularidad que todo el mundo sabe que es una irregularidad ¿puede sostenerse bien? ¿si? un poco Frankfurter diría pues que estamos pintados ¿o qué? ¿se entiende el problema? si todo el mundo sabe que la policía se metió a casa de MAP sin orden todo el mundo sabe que la policía hizo un cateo agredió a MAP hicieron lo que se les dio la gana durante dos horas adentro de casa de MAP y nos vamos a quedar cruzados de brazos todos y con lo que hicieron además vamos a condenar a MAP ¿se entiende? es un llamado a la integridad judicial ¿si? si somos casi casi como dirían somos jueces o payasos ¿si? opacitar al ministro Aguirre van a ver de qué estamos hechos ¿no? clásico del ministro Aguirre ¿si? pero es de alguna manera y entonces fíjense lo que dicen hay quienes dicen como dijo el juez Cardoso que bajo la la doctrina de la exclusión de prueba los criminales van a tener libertad frente o a raíz de los errores de quienes los están persiguiendo ¿si? es decir la mala noticia que fue como un poco con lo que habría en Salazar ¿no? en algunos casos sin lugar a dudas ese es el resultado pero como se dijo en Elkins tiene que haber otra consideración que es la integridad judicial ¿si? es decir ¿podemos ser jueces íntegros dejando pasar estas cosas? ¿si? esto es como el árbitro vio el penalti pero pues la neta es que pues si yo vi que lo agarraron y después se tiró clavado pero no voy a marcar el penalti o sea ¿hasta dónde? ¿si? la irregularidad está ahí y entonces de alguna manera lo que dice es que detrás de este tipo de decisiones no sólo está la resolución del caso sino también mandarle una señal a la sociedad de que la ley se tiene que respetar y que el Estado tiene que ser el primero en respetar la ley de alguna manera de alguna manera el Estado no puede hacer que se respete la ley violándola por lo tanto MAP tiene que irse a su casa y toda la gente sobre la que caiga evidencia irregular tiene que irse a su casa entonces aquí lo que nos está hablando es el debido proceso lo que está tutelando es de alguna manera la integridad no sólo del proceso en particular sino de la sociedad y este es el punto que les hacía al principio aquí es donde hay una noción completamente sustantiva de los alcances del debido proceso y lo vamos a ver mejor con Rochín versus California pero lo que nos está diciendo aquí es no me interesa sólo lo que sucedió en la fiesta sino me interesa lo que está sucediendo antes de la fiesta o lo que sucedió todavía antes de la fiesta y lo que va a suceder después de que se termine la fiesta es una reflexión extraprocesal y esa es la gran distinción me parece doctrinal entre hablar de debido proceso y hablar de derecho a un juicio justo no quiere decir que unas y otras no se traslapen pero probablemente desde esta línea tiene más aliento la noción de debido proceso entonces digamos si tuviéramos un debate si ahorita estuviéramos en el constituyente de la ciudad ya ven que está de moda que se te ocurran ideas ahí si ahorita estuviéramos ahí sentaditos y alguien dijera no aquí vamos a garantizar el derecho a un juicio justo y alguien le podría no hijo es derecho a un debido proceso podrías argumentar que debido proceso tiene más contenido que juicio justo tal vez sí tal vez sí mi sensación es que como se ha desarrollado debido proceso en continente americano sobre todo jurisprudencia estudiante pero como ha irradiado en términos generales en continente americano pareciera que es una institución un poquito más compleja o un poquito más sustantiva dentro de ese término no ah bueno es para reflexiones regreso con un alemán este caso es muy polémico este caso otra vez es límite déjame tomar el agua hasta que hora estamos dos termino unos 15 minutos antes no se preocupen y el examen es a ver ¿qué pasó aquí? como todo asunto penal que se respete es un asunto feo un tipo se hace amigo de la hija de un banquero importante en Frankfurt y el tipo logra colarse un poquito a la vida familiar ha sido como el novio de la chava los dos estudian derecho el tipo en algún momento le toma o se hace de la confianza del hermano menor de la chava el niño tiene 11 años entonces lo enreda lo lleva a su departamento lo mata y le manda a la familia una nota de rescate pide un millón de euros para liberarlo el niño está muerto la familia le entrega el rescate y él establece que el rescate la liberación del niño vendrá una vez que él esté sano y salvo el secuestrador anónimo entregan el rescate y la policía logra identificarlo lo mantienen en vigilancia y cuando él está a punto de salir del país lo detienen lo detienen en el aeropuerto la señal digamos de liberación del niño pues nunca llega entonces lo detienen en el aeropuerto y él primero no dice nada pero en el primer interrogatorio establece que tiene dos cómplices que están cerca de un lago que tienen al niño y que están esperando su señal para soltarlo la policía no termina de creer la existencia de los dos cómplices pero por la narración que da entienden que el niño pudiera estar en cautiverio y que la vida del niño corre peligro y entonces le empiezan a decir dinos dónde está el niño o sea la policía empieza a preocuparse más por la integridad del niño que por resolver el secuestro ¿se entiende el punto? o sea la resolución del secuestro ya pasó a segundo plano en términos generales el secuestro ya está semiresuelto ¿sí? pero ahora lo que hay que hacer es encontrar al niño hay que salvar al niño ¿sí? la policía no sabe que el niño ya está muerto entonces al comandante se le ocurre seguramente decir yo tengo un compadre en México que se la sabe de todas todas para esto le habla con el comandante y el comandante le dice no hijo mira tú lo que tienes que hacer es no le tienes que pegar nada más tú amenázalo con una calentada y vas a ver cómo empieza a cantar dice pues órale se agarra a su oficial más mal encarado él le dice mire mi oficial E así aparece en el caso europeo es el oficial E mi oficial E tuve a interrogarlo y dile que la va a pasar mal que nos ayude a ayudarle porque si no se lo va a llevar el payaso y llega el oficial E y le dice no hijo vas a ver cómo te vamos a tratar ahorita agárrame ahorita que vengo de buenas soy tu amigo dinos ya dónde está el chamaco y aquí nadie no va a pasar nada y si no vas a ver te vamos a llevar a la cárcel de inicio violín de inicio violín ya verás total él resultó ser un oficial elocuente cuenta que ya andan dando cursos por acá le logras sacar la confesión el tipo confiesa que el niño ya está muerto y los lleva al lugar donde tiene enterrado al niño entonces bueno pues van efectivamente desentierran al niño inician el proceso penal y se formula la imputación entonces aquí la pregunta procesal es hasta dónde esta confesión es útil para el homicidio opera la exclusión de prueba no opera la exclusión de prueba en qué condiciones debe operar dentro del proceso el juez toma ciertas previsiones para tratar de aislar la prueba lo que pasa es que tienen varios problemas aquí dentro de los criterios de exclusión de prueba probablemente es muy difícil acomodar esto como para establecer una excepción a la regla de exclusión de prueba y el estándar alemán es particularmente rígido digamos en exclusión de prueba típicamente ustedes tienen dos estándares en materia penal dura digamos pero estos otra vez son transpolables en la medida de su argumentabilidad y los hechos que estén planteando a otras materias me parece la manera en la que redean es una buena discusión pero de que pueden ser transpolables pueden ser transpolables ahora bien tienen el estándar estadounidense que es los frutos del árbol envenenado la mano del muerto y tienen tres o cuatro excepciones que ya les cuento toda la anécdota algún duende mañoso las quitó del código nacional de procedimientos penales porque si estaban algún duende dijo a mi no me gustan las excepciones y las quitó y en el estándar alemán tiene una cosa un poquito más enredada donde atan a la construcción de derechos fundamentales la perspectiva de la prueba ilícita entonces digamos para decirlo en corto la exclusión de prueba en Alemania es mucho más viable que en los Estados Unidos y miren que en los Estados Unidos es bastante viable entonces es mucho más fácil digamos tratar de dar remontar una exclusión de prueba en Estados Unidos que remontar una exclusión de prueba en Alemania dado la construcción pero bueno el caso es que aquí lo que tienen además es las diligencias posteriores donde el motu propio los lleva pero bueno motu propio después de haber sido torturado psicológicamente pues no lo tocan pero es tortura psicológica eso clasifica de alguna manera no hay coerción y demás a menos que John Joe les haga el memo de que eso no es tortura pero este no fue el caso la pregunta dura es que evidencia posterior al hecho irregular puedo traer a juicio o no puedo traer a juicio o como los frutos aplico los frutos del árbol envenenado y todo de ahí en adelante se va entonces que es lo que traigo pues traigo claramente al tipo lo pesqué cobrando el rescate tengo elementos para saber que él fue el secuestrador no puedo construirle claramente el homicidio pero el homicidio lo puedo presumir me alcanza o no me alcanza tuvimos un caso muy semejante en México el caso Rubí el caso Rubí fue muy sonado en Chihuahua para no lanzarles el lobby tardita ahorita si me da tiempo al final se los cuento pero bueno eventualmente en el proceso el tipo confiesa en audiencia esto tiene un matiz a ver me detiene la policía me acojo al 20 de repente en separos me maltratan y confieso ¿está bien? me llevan a audiencia de vinculación me vuelvo a acoger al 20 ¿pueden mi confesión traerla en la vinculación como dato de prueba? pues no pues es documental tendría que traer como testigos a los policías para tratar esto es digamos en el en el Miranda warning en la la fórmula Miranda salud cuando te dicen tienes derecho a permanecer callado todo lo que digas puede y será ser usado en tu contra que implica si yo lo digo a los policías pues háganle como quieran yo fui ¿cómo traigo esa evidencia a juicio? pues por vía testimonial con los policías oiga usted lo detuvo sí, sí lo detuvo ¿qué le dijo cuando lo detuvo? pues le dije que se quedara callado y se quedó callado no, no se quedó callado y entonces construyes el interrogatorio así en este caso yo me acogí al 20 por alguna razón hablé y después llegando con el juez me vuelvo a acoger al 20 ¿puedo o no puedo? sí, sí puedo entonces lo que traigo es un grado de dificultad específico pero en el caso del alemán el alemán no se acogió al 20 en juicio entonces el acto preprocesal o el acto antes del juicio que es un acto completamente viciado ¿puede contaminar la confesión del indiciado motu proprio en juicio? porque alguien podría decir sí, sí la puede contaminar porque el tipo ya confesó ya se encontró el cadáver ya lo llevó al cadáver entonces el hecho de que se quede callado en juicio no implica necesariamente que no se haya encontrado el cadáver entonces aunque él haya confesado voluntariamente en juicio y haya expresado remordimiento en juicio implícitamente la irregularidad terminó de viciar todo el proceso ¿se entiende esto? esa es la discusión ¿qué decide el tribunal europeo? los tribunales alemanes dicen ni hablar hijo nosotros no vemos ningún problema aquí hubo una confesión espontánea en proceso y la confesión espontánea en proceso hizo que tú solito te clavaras así que gracias lástima margarito y vámonos al baile lo que lo que decide la corte europea es algo muy semejante pero introduce un nuevo elemento los derechos de la víctima y los derechos de la sociedad entonces lo que dice la corte europea es tenemos dos problemas tenemos una arregladura la prohibición de la tortura la prohibición de la tortura no admite excepciones que nadie se haga bolas esa no admite excepciones se tiene que castigar y tiene que tener efectos pero por otro lado tenemos la regla del debido proceso y la regla del debido proceso si pudiera tener matices en cuanto a criterios de incorporación de prueba si la balanceamos con derechos de las víctimas este es el anuncio que no resistiría otra vez es muy penal la observación que les voy a hacer pero nos tiene que dar alguna medida que es la aparición de los derechos de las víctimas en el nuevo proceso penal va a desbalancear la construcción del debido proceso penal visto desde el imputado la respuesta creo es sí que quiere decir esto que en algún momento vamos a tener que frenar la aparición de los derechos de las víctimas tal y como los hemos entendido hasta el momento esta va a ser una discusión para los próximos cinco o seis años en materia penal y de alcances pero bueno ese era el lobby aquí lo que hace la tesis es ayudarnos a balancear y otra vez insisto los hechos son los que nos van a dar muchos elementos de balance tenemos un interés de las víctimas claramente tenemos una víctima muy beligerante aquí la familia y el tribunal no solo incorpora eso sino también incorpora la idea de la sociedad el interés de la sociedad aquí es interesante desvincular como o la desvinculación que se hace típicamente entre el estado propiamente dicho o el mp como el titular de la acusación y como desvinculan en el razonamiento a la sociedad la sociedad tiene derecho a saber algo y es un interés aparentemente separado del interés del estado en imputar propiamente dicho normalmente esto lo llevamos como un sinónimo el mp a quien representa el interés público pareciera que hay un interés paralelo a las víctimas en estas condiciones es un poco miglosa a el texto de la sentencia a partir de esto llegan a la conclusión que efectivamente el acto de la tortura fue irregular pero sin embargo esa irregularidad no tuvo el efecto de hacer ilegítimo el resto del proceso y por lo tanto encontraron que era perfectamente viable condenarlo este asunto se pierde lo pierde el señor Gaffigan la moraleja en esto es que incluso la prueba ilícita producto de una irregularidad diríamos atroz la tortura es atroz en ese sentido no se meten a justificar el acto fíjense esto es interesante desde el punto de vista digamos de la policía en el momento es una discusión importante el único tribunal que le ha entrado a esto es el tribunal de Israel en época de Ehud Barak pero entrarle a este toro nadie le quiere entrar directamente entonces pues lo vas le vas dando la vuelta el tribunal alemán me parece que ayuda mucho a darle la vuelta al problema entonces eso hace que el tribunal europeo no se encuentre con un caso de tortura binario sí o no un caso de tortura binario sí o no se hubiera ido por más que hubiera matado al niño se hubiera ido a su casa pero el tribunal aquí hizo contribuyó digamos al fortalecimiento de la prueba y lo que terminó por ocurrir es que obtuvo una sentencia condenatoria confirmada en tres instancias incluida la europea bueno último caso penúltimo el último va a ser la moraleja estoy viendo la hora sí roshin versus california otra vez gracioso porque no me pasó a mí el señor roshin era narcomenudista vendía pastillas psicotrópicas alguien diría séxtasis no no roshin fue de los años 50 entonces no tengo la menor idea de que que había en el mercado en ese momento como para generar un estándar sé que las metanfetaminas se comercializaban con relativa estabilidad desde la segunda guerra mundial pero así que hubiera un mercado como para que mi roshin tuviera su su razón de ser en eso en fin el caso es que roshin vendía pastillas la policía narra ya tenían muy ubicado al roshin mira es el roshin es el dealer de la zona estamos en los ángeles si mal no recuerdo en algún momento la policía ve la puerta abierta del roshin y dicen uy está abierto pues nos están invitando a entrar pareja pues entremos entra la policía no traen orden y así que se meten hasta la cocina esta vez no se meten hasta la cocina pero se meten hasta el cuarto de roshin roshin estaba reposando en su cama mientras llegan estaba con su esposa estaban reposando en cuanto los ve tras roshin se le abren los ojos así se asoma el buró ve dos pastillas se las come les aplica la clásica de bernabé jurado aquel que se comía los pagarés era famoso don bernabé por esas por esas aptitudes culinarias se come las pastillas roshin oye pareja ya se comió la evidencia esto no nos pasa a nosotros pareja ya verás me agarran el roshin uno lo detiene y el otro le empieza a pegar para que el roshin escupe ahora sí que como al perro cuando lo agarras y se comió no sé la chambrita que hizo la abuelita la chambrita escupe escupe a mi roshin me lo empiezan a agarrar así y roshin aguanta todo el camino entonces le dicen vas a ver hijo esto no se queda así me suben al roshin a la patrulla y el roshin vamos a la convenciaria no hijo vamos al hospital y en el hospital le meten una manguera a roshin lo hacen vomitar y salen las dos pastillas ya ves salían porque salían hijo y me guardan al roshin me lo incriminan con posesión de droga y mi roshin va guardado y aquí es donde viene el criterio y es otra vez frankfurter dice no puedes hacer justicia con estándares que ofendan a la justicia o sea la construcción del debido proceso implica te obliga a utilizar estándares que sean legítimos y la violencia aplicada en el caso de roshin porque todavía la policía dice perdón pero no le extrajimos ninguna confesión no lo obligamos a confesar pues no pero le lavaste el estómago hijo es un poco como no resisto el punto como con los celulares te toman todos los matadatos no te estoy escuchando la conversación pero pues los malditos metadatos te dan tu vida los metadatos son a quien le escribiste a que hora le escribiste cuantas letras le escribiste cuantas veces le escribiste como le escribiste donde estabas a donde fuiste todo el día o sea ustedes entreguenme sus metadatos y yo les reconstruyo su vida no me interesa ver que comunicaron que se comunicaron y con quien se comunicó simplemente con sus metadatos pueda armarles la vida claro es lo mismo en Roisin no habló pero mira que lo hiciste vomitar entonces en que condiciones se puede hacer eso y entonces el punto es no no puedes ofender a la justicia y yo diría digamos esta sería mi moraleja en derecho comparado el debido proceso debe ser acorde con nuestras nociones de justicia si nuestras nociones de justicia empiezan a estar devaluadas pues ya se imaginarán como estará nuestro debido proceso pero si nuestra noción de justicia se mantiene con cierta perspectiva ya no digan ustedes una perspectiva alemana pero una perspectiva medianamente estable lo que va a ocurrir es que nos va a obligar a tomar decisiones difíciles eso sí o sea si nos tomamos el debido proceso en serio pues sí los resultados son difíciles va a haber historias que no nos van a gustar pero pues si no nos lo tomamos en serio para qué dar tanto brinco estando el suelo tan parejo en esas condiciones vamos al caso nacional el caso de Florence a Florence la chispa básicamente por un plan de asistencia consular el tema de presentación inmediata ante el MP y de ahí derivan el efecto corruptor hay una nota interesante en Florence la propia sentencia se exculpa se exculpa a sí misma así que como si la sentencia hubiera ido al psicólogo porque la sentencia dice y lo que estamos haciendo por ella no va por Israel Israel Arzate es el novio de no Israel no es Arzate Arzate es el de Chihuahua Vallarta lo que me están diciendo aquí es que los efectos del amparo a Florence no van a reflejarse sobre Israel a pesar de que a Israel le pasó lo mismo porque además Israel si confiesa Florence no confiesa pero Israel siempre dice fui yo no fue ella pero las violaciones en la asistencia consular pues Israel no tenía derecho a ese pero la presentación inmediata sí entonces el proceso penal irradia desigual o el debido proceso irradia desigual en función de quién eres en la fiesta es una postura muy problemática probablemente no otra vez si nos tomamos el debido proceso en serio y Florence se fue a su casa tal vez Israel se tiene que ir a su casa pero ahí es donde la decisión se va a empezar a complicar porque al estadio no le va a hacer nada de gracia que Israel se vaya a su casa entonces cuál es la medida si el amparo directo en revisión de Florence voló con el problema con un problema clave de asistencia consular la presentación inmediata volaba pero no sé qué tanto estaba expresado en el amparo original pero la asistencia consular en ese momento no pues ahí está la contradicción 21 diagonal 2011 que hasta esa contradicción se establece cuál es el estándar de procedencia amparo directo en revisión en materia de tratados y para estos efectos el que es el 34 de la convención de Viena reúne los efectos de la cláusula del artículo primero de la constitución en cuanto a tratado en materia de hechos humanos el avena la opinión consultiva con lo que estoy tratando de jugar es el casés me pareció una buena solución no sé si daba y hasta dónde daba en efecto corruptor y déjenme a ver antes de editorializar el tema déjenme centrarme en efecto corruptor ya me convenciste que tienes una violación al debido proceso no tengo problema con eso la pregunta dura es ¿cuáles son los efectos? los efectos de tu violación al debido proceso si aplico el efecto corruptor es que se acaba la fiesta el razonamiento de alguna manera es te generan tantas violaciones que no hay condiciones efectivas para juzgarte así que ponchaste el balón otra cosa la persona se va a su casa y olvídate del juicio de nuevo olvídate de todo te vas es un efecto el otro efecto es te repongo Israel Arzate por ejemplo fue un 3 a 2 en la primera sala si si quieren el número el amparo luego se los doy pero a mi muchacho Arzate me lo pescan en Ciudad Juárez en un retén militar cuando lo pesca le imputan ir manejando un automóvil robado lo detienen se lo llevan a instalación militar y en la instalación militar por un azar del destino de Israel se acuerda que también fue el autor de la masacre de Villas de Salvalcar entonces los militares dicen uy que interesante llamen a un ministerio público y a un defensor público llaman el ministerio público se traslada a instalación militar el defensor público se traslada de instalación militar y en instalación militar le toman la confesión Israel dice si yo fui el autor de Villas de Salvalcar del carro el carro se fue con camellia porque tampoco se supuso nada y me lo imputan con el con el multihomicidio de Villas de Salvalcar cuando llega ante el juez el juez dice pues yo no veo nada lo veo un poco magullado pero no mucho más mayugado magullado ¿cuál es la expresión? mayugado mayugado lo veo un poco mayugado pero no pasa nada el caso es que la corte lo ampara entendiendo que efectivamente fue una confesión extraída por tortura excluye evidentemente la tortura pero entonces la pregunta mágica es que efecto debe tener eso ¿se la repongo hasta la audiencia de vinculación? ¿Israel vuelve a la fiesta? ¿O Israel te vas a tu casa? en un 3 a 2 la corte establece que bueno es lo que me imagino que establece porque esto es más como la discusión de la micro sesión de la primera sala en miércoles como si han ido a micro sesión de la primera sala en miércoles pues dicen dos o tres cositas y uno se tiene que imaginar todo lo demás y después en la ejecutoria ya tampoco aparece muy bien esa discusión y luego se les olvida hacer el voto particular y entonces uno ya no entendió nada ¿no? pero bueno dentro de la construcción que trató de hacer había dos alternativas si vas a decir que Arsate se va a su casa el efecto del amparo ¿cuál es? excluyes prueba y después analizas de oficio lo que queda en la investigación para determinar si alcanza para suplir para superar el estándar de la vinculación a proceso decides que no alcanza y entonces el muchacho se va a su casa o simplemente excluyes pruebas repones y dejas que el juez de la instancia determine si en la causa hay suficiente evidencia como para dictar vinculación a proceso ¿sí? o que otra cosa haces o aplicas el criterio que haces y dices esto es efecto corruptor lo torturaron ven nada más como me lo dejaron el señor se va a su casa hay irregularidad en la detención lo tuvieron en garita militar donde está el principio de presentación inmediato yo lo que preguntaría es donde está el precedente ¿sí? porque si ustedes leen Arsate pues uno se imaginaría oye la primera sala dijo algo en casés pues yo no lo encontré ¿sí? sí, sí hay algunos precedentes ahí citados pero de alguna manera el punto fino al entrarle traía esa complicación entonces ¿qué hace es lo que trae? me parece es de alguna manera una buena narrativa de algunos de los problemas que tenemos frente a nosotros primero el apego al precedente tenemos una mala costumbre de no respetar precedente tenemos lo que yo llamo el síndrome de agencia del ministerio público ¿cuál es el síndrome de agencia del ministerio público? en una agencia del ministerio público ¿quién es el más idiota? el del turno pasado ¿sí? tarde o temprano todos seremos turno pasado pero ese es clásico de agencia del ministerio público pero a veces ocurre también en el sistema judicial ¿sí? ¿quién es el más idiota? el juez al que vengo a sustituir ¿sí? y entonces mi incentivo inicial es todo lo que hicieron está mal hasta la manera en la que se trabajaba aquí borrón y cuenta nueva ¿sí? puede ser que en organización el problema es que cuando hablamos de precedentes estamos hablando permítame la expresión de cosas más serias ¿sí? porque el precedente ya trae implicaciones de interés público entonces el no respeto del precedente tiene altísimas consecuencias y para construir todo el argumento que les he hecho durante el día de hoy es está muy bien que los jueces tengan alta discrecionalidad yo soy el primer un abogar que los juzgadores deben tener altísima discrecionalidad solo una altísima discrecionalidad hace que se configure un buen debido proceso por todo el rollo que hemos visto durante todos los casos no lo vamos a encontrar en los códigos ni queriendo ¿sí? de hecho sería una mala idea tratar de codificarlo lo tienes que construir a través de discrecionalidad ¿sí? todas estas medidas para contrabalancear son discrecionalidad judicial básica y está bien qué bueno que haya esa discrecionalidad porque esa discrecionalidad permite modular las cosas ¿sí? pero si le doy discrecionalidad judicial al juez lo menos que le puedo pedir son estándares que me permitan saber qué esperar de él si no voy a estar como el abogado belga ¿sí? que va frente a un tribunal y le dice no hijo esto no es excepción bueno cuéntame qué es una excepción mañana ¿se entiende el problema? ahí está el problema el poder ahí está el problema es que lo tenemos que utilizar de una manera respetuosa con nuestros propios antecedentes entonces el peso del precedente es lo que creo nos ayuda a construir esto ¿no? ahí está el punto ¿sí quieren? lo abro a preguntas ¿sí? ¿sí? sí Actual fue en 2009. Sí. La discusión en Actual, el reto que se planteó en Actual fue traer con jurisprudencia sólida el principio de exclusión de prueba al proceso penal mexicano. De hecho, la hipótesis que teníamos en Actual era que el proceso penal mexicano no lo tenías que reformar con una reforma constitucional si había suficientes criterios jurisprudenciales que pudieran sustentar la fortaleza de un escrutinio a la averiguación previa y a las irregularidades. Los amparos licencianos en materia penal son raros. Entonces, bueno, el circo primero, la primera sala para que nos dieran el oficio fue complicado, pero bueno, eso ya es anécdota. De ahí, de alguna manera, la estructuración de la litis, digamos, post-actual, tenía que ser de derecho procesal penal constitucional. En CASES donde se retoma muy bien es en el de inmediata presentación, el requisito de presentación inmediata. El problema es que no se termina de institucionalizar, porque termina haciendo mucho ruido la mezcla con asistencia consular y termina haciendo mucho ruido el efecto corruptor. Si se fijan, el efecto corruptor alude más a la sustantividad del proceso, más que a una regla procesal formal, regla procesal formal es exclusión de prueba. Entonces, ¿qué hubieras dicho en CASES? Te excluyó la confesión, te excluyó las pruebas que obtuvieron en el rancho las chinitas, te excluyó tastas, empiezas a desvestir el proceso, por llamarlo de alguna manera. Si le hubieras entrado por ahí, digamos, siguiendo la línea de actual, era desvestir el proceso. Lo que hizo CASES fue tratar de llevarlo un paso más adelante. Entonces, ¿qué dijeron? Como este proceso fue un cochinero, ¿para qué limpio la cocina? Mejor dinamito la casa. ¿Se entiende? Es escasez. No limpies la cocina, dinamita la mejor. Ya no hay condiciones para procesos. Puede ser una buena solución, no necesariamente es una solución terrible en ese sentido. ¿Cuál es el brete? Donde CASES no tiene vuelta de hoja. Creo que tiene dos problemas. Uno, donde no tiene vuelta de hoja es que no tiene efecto reflejo. O sea, la ejecutoria se vacuna con el efecto reflejo y esto es bien problemático. Oye, hijo, ya dinamitaste la casa. Sí, pero le quedó otra casa a Israel Vallarta. Híjole, ¿cómo? Explícame. A ver, ¿los detuvieron juntos? Sí. ¿Los tuvieron retenidos ilegalmente juntos? Sí. ¿Los presentaron a los medios juntos? Sí. La única diferencia era que Israel no tenía derecho a la asistencia consular. Técnete, había otra. Israel confesó. Ah, pero lo tuviste retenido irregularmente. Dime que esa confesión no fue coccionada. ¿Sí se entiende el punto? Entonces, ahí explota. Y el segundo punto donde explota es que, creo, creo, pero esto es muy debatido. Si estudiaba Javier Mijangos, por ejemplo, Javier estuvo, digamos, en cuerpo y alma, esto no les estoy diciendo ninguna novedad. Javier me estaría rebatiendo algunos de estos puntos. Mi otro punto, bueno, evidentemente el ministro Salívar o en su caso el ministro Sánchez Cordero, pero bueno, porque el caso, acuérdense que cambió. Pero bueno, el otro punto es que si ya dijiste en Cacés lo que es el efecto corruptor y construiste las coordenadas para determinar cómo encontrarlo, ¿por qué no lo volviste a emplear? ¿Por qué no respetaste tu precedente? Ahora, alguien puede decir, bueno, es que se nos fueron las manos. Está bien, dímelo expresamente en un tema tesis. Suéltame tú en una nueva reflexión. Porque es sano, decir en una nueva reflexión, yo creo que está muy bien. Pueden tener una nueva reflexión. Deseablemente no hay que tenerla cada semana, pero se puede tener una nueva reflexión. Eso no es un problema. El problema es tener una nueva reflexión y no decir que se tiene una nueva reflexión. Porque entonces el lector va a decir, o se le olvidó, o le da pena decir que tiene una nueva reflexión y entonces, pues no está siendo leal. Explicitar la nueva reflexión es perfectamente leal. Y entonces, la gran ironía de Cases es que quienes lo defendimos en su momento, yo lo defendí en su momento, decíamos, no, no es un caso de excepción. Lo que nos está diciendo la corte es que nos esté estableciendo un nuevo estándar para el debido proceso. ¿Nos equivocamos? ¿No? Esa sería entonces la diferencia. Uno es más procesal, otro es más sustantivo en eso. ¿No? ¿Una otra pregunta? Bien, gracias. Ya, con eso. Manera de desincentivar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Caballero, creo que nos escuchan, ¿verdad? Bueno, por la transmisión vía internet, que además de los que están aquí físicamente, siempre despierta interés y hacemos una transmisión vía intranet y vía internet del curso. Yo personalmente la he estado siguiendo desde mi oficina, así que muchas felicidades. Enriquece mucho en la jurisdicción ver la perspectiva académica, pero sobre todo a partir de casos. Siempre enriquece mucho la visión, hacer análisis de temas a partir de una metodología docente y forense, que es lo que hemos tenido hoy aquí. No nos resta más que agradecerte, estimado doctor, por esta gentileza de estar aquí con nosotros y a nombre de las magistradas y tu servidor que integramos esta sala especializada, entregamos un merecido reconocimiento al doctor José Antonio Caballero Juárez, por haber impartido el módulo, el derecho al debido proceso como derecho humano en el marco de este seminario. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.